políticas para hacer esos cambios legislativos como la ley del sistema de cuidados que Panamá dotó y que hace de Panamá el tercero país de la región en implementar un sistema de cuidados y eso es algo que nos debe orgullar muchísimo y que a mí me orgulla mucho y siempre hago cuestión de desalientarlo cuando puedo de visibilizarlo y esto porque este sistema no es solo un beneficio económico pero si también un compromiso con los derechos humanos, con la inclusión social como estoy resfriada y me está ya faltando la voz voy voy a terminar solamente diciendo que en este Día Internacional de Cuidados hacemos y reafirmamos nuestra dedicación por parte del sistema para hacer de Panamá ese referente en equidad de protección social y de desarrollo humano y también un recordatorio en el día de hoy que cada acto de cuidado suma que cada persona que dedica su tiempo y su esfuerzo en cuidar está construyendo un futuro mejor y que este día nos impulse también a todos y a todas para construir juntos esa sociedad de cuidado para las generaciones presentes y también futuras agradecerles a todos ustedes porque sé que todos son una pieza integral de estos pasos de este hito que se está haciendo en Panamá que es esos pasitos hasta un sistema integral de cuidados feliz día y muchas gracias a todos Muchísimas gracias seguidamente le damos la bienvenida a la honorable señora la doctora María Inés Esquivel secretaria técnica del gabinete social Muy buenos días a todos miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá la honorable señora Ana Patricia Grasa coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas honorable señora Dayanara Salazar coordinadora del programa que se me hizo para Panamá de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU Mujeres autoridades del gobierno nacional sector privado sociedad civil y organismos internacionales invitados especiales señoras y señores yo tengo unas palabras pero voy a personalizar esto un poquito lo voy a personalizar porque mi profesión yo soy médico saludista me emociona el saber que tenemos en Panamá de alguna manera la intención de caminar hacia el desarrollo de nuestras mujeres la emoción la siento como saludista las personas a veces no entienden la correlación y piensan que salud salud pública es solo que no haya enfermedades salud pública va mucho más allá del tener o no tener enfermedades el saber que estamos desarrollando proyectos programas donde las personas pueden tener una nueva oportunidad y digo una nueva oportunidad porque es ahora que estamos reconociendo algo que normalmente lo hacen las mujeres pero también tenemos hombres cuidadores de adultos mayores el programa en sí le da no solamente la oportunidad a quien lo ejerce le da la oportunidad a los adultos mayores a tener una mejor calidad de vida si están siendo bien cuidados para mí eso todo es salud pública y eso es lo que me emociona de tener el conocimiento de lo poquito que estamos haciendo pero que estamos avanzando y que tenemos la intención de continuar haciéndolo por eso lo tenía que personalizar a través de la ley que es de abril del 2024 es muy reciente eso le da a Panamá de alguna manera quedar en un tercer lugar de los países que tienen la ley eso es muy importante porque le permite a la institución digamos que establecer el programa y poder establecer en él presupuestos y las necesidades pero en realidad como todos sabemos podemos tener muchas leyes y muchas veces las dejamos un poquito al lado no por incumplirlas y sí porque a veces se nos dificulta un poco el poder hacerlo independiente de eso la voluntad de lo que se tiene de lo que se ha avanzado eso nosotros tenemos que buscar el cómo potenciarlo y yo soy una persona que en casi todos los proyectos en donde entro siempre estoy buscando una manera de potenciarlo con otras áreas soy sincera en este tema no me he metido porque en el Mides está Maricel Ríos que está por aquí que es la directora del adulto mayor está la licenciada Gladys Ballester que es la directora de políticas que andan de lleno en el tema y zapatero a tus zapatos yo estoy ahora como secretaria técnica del gabinete social nos toca de alguna manera sí dar apoyo pero tenemos que buscar siempre dentro no solo dentro de la institución sino en las otras instituciones ver cómo nos permiten permear el tema para que sea sostenible y eso pasa a ser un reto Maricel de poder caminar un poquito más allá tenemos la mala costumbre en las instituciones en los gobiernos de trabajar de trabajar como islas y Panamá es uno solo es un país muy chiquito es un país que tiene cuatro millones de habitantes gracias a los extranjeros porque nacidos en Panamá no llegamos a los cuatro millones entonces tenemos que pasar a trabajar juntos poder establecer esa red ya sea de no solamente el tema de la capacitación a las personas que ejercen esta labor pero poder ir más allá de que como se haga sea la manera más efectiva para nosotros como país le damos las gracias a las Naciones Unidas a la ESID que ha estado colaborando con nosotros en este proyecto y bueno yo espero que tengan una jornada exitosa me disculpan por la la emoción pero yo creo que esas cosas es importante decirlas no podemos trabajar como islas tenemos que buscar siempre a lo que tenemos a nuestro alrededor como podemos realmente establecer redes que nos permitan la sostenibilidad que es parte de los problemas que tenemos con programas o con proyectos que cuando se nos acaban los fondos se muere prácticamente la actividad y la sostenibilidad solamente nos la van a dar las redes en los niveles locales muchas gracias muchísimas gracias doctora seguidamente para presentar la conferencia magistral hace un sistema integral de cuidados nos acompaña julio bango desde zum julio bango es sociólogo de la universidad de la república de la república de uruguay docente investigador de la facultad desde ciencias sociales y ciencias económicas de la misma casa de estudio se ha especializado en diseño gestión y evaluación de políticas sociales especialmente en el campo de infancia adolescencia y juventud fue director de infancia de la intendencia de montevideo entre los años 2000 y 2004 desde 2005 al 2010 se desempeñó como programa se desempeñó como director del programa infancia adolescencia y familia del ministerio de salud social y es especialista regional en materia de cuidados en una mujeres para la oficina regional de américa latina y el caribe muchas gracias julio adelante bueno buenos días para todas y para todos acá desde montevideo con dos horas más llegando al mediodía ya y la verdad que es un privilegio poder acompañarles desde aquí en este día tan especial un saludo para todas las autoridades presentes tanto del sistema de naciones unidas como como el gobierno a las compañeras de ONU mujeres la verdad que quienes hemos trabajado mucho por el tema la cuestión de los cuidados e incluso en lo personal haber tenido el privilegio de dirigir el sistema nacional de cuidado de Uruguay cuando comenzó es un día muy especial saben ustedes que además de celebrarse hoy el día internacional del cuidado la corte interamericana de derechos humanos ha celebrado una reunión como corolario de un proceso ha celebrado una reunión ahora en el primer semestre de este año porque a propuesta de Argentina el año pasado se efectuó una consulta se efectuó una solicitud de incorporar como un derecho humano el derecho al cuidado y bueno la corte interamericana de derechos humanos generó un proceso de consultas y en esta reunión que yo les marcaba se recibieron y se intercambiaron con representantes de la sociedad civil gubernamentales etcétera se intercambiaron los puntos de vista acerca de esto y es inminente un fallo esperemos que sea positivo de la corte interamericana de derechos humanos considerando el cuidado como un derecho humano más o sea que creo que también es un a nivel de nuestra región es un tema muy relevante e impulsa todo este proceso el hecho de que haya países que han tomado la decisión de incorporar en su ordenamiento jurídico el derecho el cuidado como un derecho y ese es el caso de Panamá que es un en este sentido Panamá está a la vanguardia en la región dado que en la ley 431 que se aprobó se promulgó el 25 de abril de este año Panamá pasa a ser el tercer país de América Latina en contar con un sistema nacional de cuidados y de y de sancionar el derecho al cuidado de las panameñas y los panameños yo creo que esto a veces cuando lo digo por experiencia propia cuando uno está en el gobierno por ejemplo está muy pendiente de sus cuestiones de resolver los problemas de obviamente de su país que son de su responsabilidad y a veces perdemos la dimensión que tiene geopolítica el hecho de por ejemplo en este caso de que Panamá sea uno de los tres países de la región que tiene una ley del sistema de cuidados y que ha incorporado el derecho de cuidado en su ordenamiento jurídico entonces esto sirva a modo de arranque de esta comunicación yo les voy a compartir una exposición que tengo para un poco amenizar esta presentación oral ¿se está viendo? ¿alguien me puede confirmar? ¿se está viendo? yo estoy como en una nube aquí porque no veo a nadie ¿alguien puede confirmar si se está viendo la presentación? sí sí se ve muchas gracias bien entonces la idea es hacer un raconto de cómo está la cuestión desde la perspectiva de alguien que ha tenido el privilegio desde ONO Mujeres de acompañar el proceso de construcción del sistema de cuidados en Panamá desde 2021 a la fecha hace 10 días estuve en Panamá estuvimos realizando con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social una gira por cuatro provincias este por Coclé Veraguas también por las estuvimos en Herrera y estuvimos en Los Santos trabajando ahí el tema de los cuidados a nivel local así que en ese acompañamiento que venimos realizando desde 2021 hemos sido testigos de los avances del país y quiero decir quiero significar esto de los avances del país porque este es otro tema importante y es que en la construcción del sistema de cuidados están involucradas tres administraciones de gobierno como lo vamos a ver ahora cuando veamos el proceso y este es un tema importante porque el gobierno ha cambiado de orientación política tenemos en Panamá un nuevo gobierno que está superando los 100 días de gestión los primeros 100 días de gestión y por lo tanto más allá de las diferencias Panamá ha demostrado que se puede construir una continuidad en estos temas y este es un es un valor político institucional muy muy relevante entonces comienzo que eran las cosas y vamos a lo primero es decir bueno estamos hablando del cuidado en el día internacional del derecho al cuidado y justamente partiendo de esta definición del cuidado como aplicada a la política pública porque yo siempre digo que cuando hablamos de cuidado podemos hablar de muchas cosas la palabra cuidado admite muchas acepciones muchas dimensiones pero cuando uno está enfrentado ante la responsabilidad de construir una política pública de cuidados tiene que tener la capacidad de marcar ese concepto de modo de poder construir programas servicios acciones que vayan dirigidos a complementar lo que ya existe y no y articularse con otras cuestiones que tienen que ver como por ejemplo el cuidado en salud o el cuidado medioambiental u otros temas donde se aplica el concepto de cuidado porque si cuidado es todo desde la política pública entonces tenemos que hacer todo y no podemos hacer nada entonces creo que es de buena de buen principio poder ser inteligentes definir un concepto de cuidado que es el que vamos a aplicar luego al efecto de desarrollar las acciones de política pública y este es el concepto que les queremos dejar esta definición que es cuidar es promover la autonomía la atención y la asistencia a las personas que requieren apoyos para realizar actividades de su vida diaria y el cuidado tiene dos dimensiones una que es la que hoy estamos celebrando el cuidado es un derecho o debiera serlo en Panamá por suerte podemos decir el cuidado es un derecho y también es una función social cuando consideramos el cuidado de la perspectiva de un derecho eso nos pone en la necesidad de identificar quiénes son las personas que son los titulares de esos derechos y las titulares de esos derechos y entonces ahí nos encontramos siguiendo la definición que las personas hay personas que requieren apoyos y cuidados para realizar actividades de su vida cotidiana o bien porque por el paso de los años el proceso de envejecimiento o bien por personas que tienen cualquier edad pero tienen una discapacidad que las limita no tienen autonomía total han perdido autonomía para desarrollar actividades en su vida diaria en un extremo cuando una persona tiene una pérdida de autonomía severa o una dependencia severa que el concepto de dependencia es la otra cara de la moneda del concepto de autonomía cuando una persona está en esa situación requiere de cuidados y apoyo y por lo tanto es sujeto de una política de cuidados entonces tenemos que todas las personas mayores o todas las personas con discapacidad que han perdido autonomía requieren o van a requerir cuidados pero por otra parte hay personas que están en un proceso de conquista no es que hayan perdido la autonomía sino que por el contrario están construyendo conquistando su autonomía individual y ahí estamos hablando básicamente de las niñas y de los niños y también de los adolescentes que son quienes están en un proceso que no tienen total autonomía pero no porque la han perdido sino porque la están construyendo y en ese proceso es clave que junto a las familias existan al cuidado de las familias existan políticas públicas que permitan cuidar adecuadamente para que esas niñas y esos niños tengan un desarrollo adecuado desde el punto de vista físico psíquico social cognitivo etc. entonces esta definición aplicada a la política pensando en el cuidado como un derecho nos coloca frente a quienes son los titulares de esos derechos pero también cuando hablamos del cuidado como una función social entonces ahí también nos encontramos con otra identificamos otra población muy relevante que son las personas que cuidan porque para que haya gente que es cuidada que logra ejercer su derecho al cuidado cuando lo necesita tiene que haber personas que la cuiden y las personas que cuidan son lo hacen de manera o bien no remunerada o bien de manera remunerada en este caso estamos hablando de las trabajadoras y trabajadores profesionales del cuidado entonces estas son las poblaciones que de alguna manera y son las poblaciones que reconoce la ley 431 que crea el sistema de cuidados de Panamá como poblaciones sujetas de la política de cuidado ahora bien ¿por qué llegamos? ¿por qué Panamá como país llegó a esta a esta conclusión y llegó a este a este momento de decir vamos a generar una ley que cree el sistema nacional de cuidados para implementar una política pública de cuidados en el país y bueno se llegó porque están transcurriendo algunos cambios en nuestras sociedades y también en la sociedad panameña que generan la forma en que se resolvía los cuidados hasta ese momento ha entrado en crisis hay un déficit de cuidados y esto tiene que ver lo han comentado y ustedes la audiencia seguramente lo sabe mejor que yo el cuidado la provisión del cuidado en la sociedad panameña pero también en toda América Latina del Caíbe Uruguay incluido ha reposado en cientos de miles de mujeres millones de mujeres en la región que cuidan todos los días de manera no remunerada y eso y la pandemia lo demostró cuando se cerraron los servicios educativos cuando se cerraron los servicios de cuidado infantil cuando se cerraron los servicios de salud por razón de la pandemia ahí se recrudeció y quedó demostrado que eran las mujeres las que estaban soportando esa enorme carga de cuidar que cuidado entre comillas valga la redundancia por supuesto que las familias tenemos que cuidar el problema ahí hay dos problemas que cuando nos toque cuidar a nivel familiar que eso es una responsabilidad indelegable por ejemplo en tanto madres y padres en general lo que pasa es que las mujeres triplican a los varones en el tiempo que dedican a cuidar y eso no es justo porque le hace perder oportunidades de hacer otras cosas a las mujeres y por otro lado hay que aliviar la carga de cuidado de esas familias para que cuiden la parte que les corresponde pero que haya políticas públicas que permitan justamente aliviar la carga de cuidado de esas familias para que puedan hacer otras cosas entre otras por ejemplo generar ingresos para vivir mejor entonces están habiendo cambios en Panamá particularmente donde además de los problemas que ya tenemos vamos a tener unos problemas adicionales en el futuro inmediato hay un proceso en toda la región de envejecimiento de la población esto no quiere decir este envejecimiento no quiere decir que sea una cosa mala porque no puede ser nunca malo que la sociedad que la gente viva más tiempo el tema es que eso el envejecimiento de la población genera desafíos nuevos a un sistema de seguridad social al sistema de salud a la autoridad económica para ver cómo va a financiar el bienestar de esa población que deja de ser activa de cómo una población económicamente activa que se reduce en términos relativos en relación al resto de la población genera la riqueza que hay que generar para sostener el bienestar de toda la sociedad entonces Panamá va a pasar de aquí al 2050 va a tener un aumento muy grande de su población de personas mayores y eso se va a ver reflejado en los desafíos de la política pública también hay cambios en los arreglos familiares yo siempre digo que hay una estadística la Cepal muestra que del 65% de todos los hogares que están en situación de pobreza en nuestra región 65 de cada 100 de esos hogares tienen como cabeza de familia como jefa de familia a una mujer esto quiere decir que la pobreza tiene rostro de mujer y de niño en América Latina y por lo tanto es un fenómeno que hay que tender estos cambios en la constitución de las familias y sobre todo en las familias vulnerables también hay procesos culturales que han cambiado que han generado nuevos roles para la mujer que antes estaba recluida en su casa justamente a cuidar a los hijos o a las personas que hubiera que cuidar en el hogar y que con los cambios culturales que han habido bueno la mujer y por necesidades también las mujeres han irrumpido y han entrado al mercado de trabajo han participado en política etcétera y por lo tanto ese déficit de cuidado se acrecienta y eso es lo que justifica en Panamá en Uruguay y en toda la región la existencia de políticas de cuidado cómo ha sido el camino que ha recorrido Panamá yo decía que quizás una de las claves de que estemos en este punto celebrando hoy este día internacional del cuidado es que Panamá ya en el año 2019 en ese gobierno entonces crea una mesa de política pública para la definición de un sistema integral de cuidado es decir hace dos administraciones echaron las bases yo recuerdo las bases para comenzar a construir el sistema integral de cuidados yo recuerdo que siendo secretario nacional de cuidados de Uruguay tuve la visita de la ministra de desarrollo social de Panamá entonces y una delegación que fue a conocer que vino aquí a Uruguay a conocer el funcionamiento del sistema de cuidados de Uruguay y después yo estuve en Panamá en el 2019 como funcionario de gobierno de mi país reunido con legisladores con ministros ministras de Panamá que estaban justamente formando esta mesa de política pública para la definición del sistema integral de cuidado luego a partir del 2021 donde ya comienza el apoyo de ONU Mujeres y en lo personal nos plegamos a ese trabajo se desarrolló con esta segunda administración que fue la administración pasada toda una estrategia de ir colocando en la agenda pública el tema de los cuidados de generar una serie de diálogos con el sector privado que es un sector fundamental para un sistema de cuidados pero también lo son el sector académico las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y se promovió desde el gobierno y con el apoyo de ONU Mujeres todo un proceso de diálogo social por los cuidados que fue generando condiciones para ir identificando las necesidades de cuidado que habían en el país para abonar esta también con data digamos con análisis la caracterización de la situación del país en relación a los cuidados realizamos estudios de análisis de oferta de demanda de servicios de cuidados y también calculamos los impactos beneficiosos que iba a generar la inversión en cuidados en el país en materia de creación de empleos directos y en materia de incremento de la recaudación fiscal por el aumento en la aportación a la seguridad social que harían las trabajadoras y los trabajadores del cuidado que se crean por la política del cuidado y también comenzamos en 2021 con el diseño de un piloto territorial porque las autoridades de ese momento creo que con buen criterio dijeron bueno pero Panamá tiene su realidad propia y hay que ver cómo podría funcionar los servicios de cuidado aquí en Panamá entonces estaría bueno testearlo eso en el territorio y ver y sacar aprendizajes de eso entonces comenzó con un diseño y ya en el 2022 se diseña la estrategia territorios que cuidan y se empieza se define que el corregimiento de Juan Díaz en el distrito de Panamá ha de ser el lugar donde se haga el primer ensayo de un futuro sistema de cuidados también en ese año se empieza a preparar y nosotros colaboramos en eso en la creación de un borrador de proyecto de ley para crear el sistema de cuidados ya en el 2023 aparece un jugador muy relevante también que es el Banco Interamericano Desarrollo que justamente se pliega al esfuerzo de la estrategia de territorios que cuidan y va el gobierno el gobierno de Panamá resolvió contraer un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar adelante la implementación de territorios que cuidan en el corregimiento de Juan Díaz y en el 2023 se presenta la ley de cuidados ante la Asamblea Nacional el 2024 todavía no lo terminamos por suerte se logra la promulgación de la ley la sanción primero y la promulgación luego de la ley 431 que crea el Sistema Nacional de Cuidados colocando a Panamá a la vanguardia de la región como el tercer país con un sistema de cuidados comienza la implementación del piloto en Juan Díaz y asume un nuevo gobierno en Panamá que bueno asume con algunos desafíos en relación a cómo continúa la historia del sistema de cuidados en Panamá quiero quiero simplemente subrayar algunos aspectos principales de la ley 431 que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá la primera es que garantiza el derecho al cuidado y que en este día de celebración creo que no me alcanzo a repetirlo Panamá es uno de los tres países de la región que garantiza el derecho al cuidado de todos los panameños y panameños en su ordenamiento jurídico también en el artículo 2 define las poblaciones del sistema que son estas de las que yo les he hablado las niñas los niños las personas mayores y las personas con discapacidad que estén en situación de dependencia o que hayan perdido autonomía y se crea en su artículo 10 crea el Sistema Nacional de Cuidados sus objetivos en el artículo 11 y su institucionalidad en los artículos 12 al 20 con respecto a la institucionalidad genera tres organismos la Comisión Nacional de Cuidados que es el organismo de gobernanza del sistema y que está liderado por el Ministerio de Desarrollo Social pero atención que no es solo el Sistema de Cuidados no es solo el Ministerio de Desarrollo Social en Panamá sino también que son integrantes y corresponsables del sistema los Ministerios de Salud de Trabajo y Desarrollo Laboral de Educación el Ministerio de la Mujer el de Economía y Finanzas la Caja de Seguridad Social y una innovación bien interesante que realizó la Asamblea Nacional que fue incluir a la Autoridad Nacional de Descentralización y a la Asociación de Municipios de Panamá como integrantes de la gobernanza del sistema lo cual es muy importante en esta idea de ir territorializando la política y de contemplar a los otros niveles de gobierno en la construcción de la Política Nacional de Cuidados también tienen son integrantes con derecho a voz ahí perdón puse voz con S y no con Z y sin voto la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia la Secretaría Nacional de Discapacidad y la Dirección Nacional de Cuidados con funciones secretariales de la Comisión esta Dirección Nacional de Cuidados es el segundo organismo que crea la institucionalidad y el tercer organismo junto a la Comisión Nacional y la Dirección de Cuidados del Mides está el Comité Consultivo de Cuidados que es un organismo muy importante porque va a tener representación la ley así lo dicta del sector privado del mundo académico y de las organizaciones de la sociedad civil por lo tanto y ese ese Comité Consultivo justamente como su nombre lo dice ahí se describen sus funciones en la ley tiene la misión de proponer de asesorar de controlar todo el proceso de implementación del Sistema Nacional de Cuidados en Panamá como ven de aquí se desprenden ya desafíos y oportunidades muy importantes para el Sistema Nacional de Cuidados y que bueno este gobierno enfrenta este nuevo gobierno enfrenta esos desafíos pero también para este nuevo gobierno representa una oportunidad inmejorable de poder concretar en políticas públicas o de seguir concretando y desarrollando el Sistema Nacional de Cuidados en Panamá o sea que la verdad que hay un enorme desafío pero también una enorme oportunidad para este nuevo gobierno para implementar el Sistema Nacional de Cuidados obviamente con las orientaciones que el gobierno en el marco de la ley y con las orientaciones que el gobierno entienda que son las más adecuadas para este para este momento porque así lo definió la democracia que sea este gobierno el que tiene que enfrentar este desafío entonces ¿cuáles son esos desafíos? yo quiero proponer algunos no son obviamente exhaustivos pero me parece que aquí hay tres desafíos iniciales que son claves el primero es comenzar la implementación de la ley 431 la ley requiere obviamente va a requerir decretos regulatorios que pongan el sistema de cuidados en funcionamiento en primer lugar poner en funcionamiento de la institucionalidad del sistema lo que quiere decir poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Cuidados convocarla como organismo liderar desde el Ministerio de Desarrollo Social su trabajo y su coordinación yo diría elaborar por supuesto constituir el Comité Nacional de Cuidados del consultivo crear la dirección de cuidados y elaborar el primer plan de acción del sistema de cuidados este gobierno tiene la oportunidad de generar el primer plan de acción que alerto alerto positivamente que muchas veces se dice bueno pero vamos a crear un plan de acción pero donde están los recursos para ese plan de acción hay muchas cosas que ya se están haciendo en materia de cuidados en Panamá pero de lo que se trata de reordenarlas por medio de la articulación y la coordinación de las políticas a través de la gobernanza del sistema y ponerlas en un plan para que tengan un impacto mayor entonces hay que aprovechar lo que ya hemos hecho lo que el país ya ha hecho y también potenciar las capacidades de articulación para generar mejores impactos y hacer una política más eficaz más eficiente con participación de la sociedad y del sector privado entonces están todas las condiciones para generar un primer plan de acción del sistema de cuidados como se ha hecho en Uruguay como se ha hecho en Colombia como se está intentando hacer en otros países un segundo desafío es escalar la estrategia de territorios que cuidan hasta ahora se ha logrado o están presos en pleno proceso de implementación del piloto de Juan Díaz ha habido un primer momento de implementación que seguramente Carolina Freire podrá dar cuenta con mayor esa hostividad de lo que está pasando pero está en un proceso de ver los resultados de este primer momento de implementación para seguir avanzando en Juan Díaz pero además está el desafío de escalar la estrategia de territorios que cuidan a otros municipios es por esa razón que justamente estuvimos hace unos días hace 10 días en Panamá para desde ONO Mujeres apoyar ese proceso junto con el Ministerio de Desarrollo Social y estuvimos recorriendo visitando cuatro corregimientos y reuniéndonos con las autoridades locales autoridades nacionales que están en esos corregimientos con autoridades provinciales con organizaciones de la sociedad civil para ver la viabilidad de llevar adelante otros pilotos al igual que en Juan Díaz otros pilotos en estos cuatro corregimientos y obviamente son parte del sistema del sistema de cuidado también eso entonces es un desafío tomando nota de los aprendizajes que nos va dando la práctica en este caso en Juan Díaz ir avanzando también descentralizando la política de cuidados en todo el territorio nacional hay un tercer elemento de desafíos que es avanzar en una propuesta para la sostenibilidad económica financiera del sistema y en ese sentido me parece que están las condiciones dadas para poder definir una estrategia de financiamiento un sistema de cuidados ni lo digo por la experiencia propia de Uruguay no puede solo financiarse con recursos provenientes del presupuesto nacional hay que pensar en otros esquemas que involucren el financiamiento público y que lo articulen con financiamiento privado entonces nosotros desde Onomujeres hemos producido un documento para toda la región ya hace un par de años con una propuesta de financiamiento de por dónde avanzar en una estrategia de financiamiento del sistema de cuidados que está a disposición pero creo que cada país tiene que encontrar la suya propia y creo que está bueno sabiendo que existan restricciones y que el derecho al cuidado no se va a lograr implementar para todas las personas que lo necesitan en cinco años pero sí se puede avanzar y se debe avanzar con una estrategia de financiamiento que lo vaya haciendo posible con gradualidad y de acuerdo a las restricciones que cada país cuenta entonces Panamá tiene que encontrar su modelo su forma y su estrategia de encarar el financiamiento del sistema de cuidados ¿por qué apostar a un sistema de cuidados? bueno entonces yo también quiero terminar planteando reforzando con algunas algunas razones que nosotros de ONU Mujeres entendemos que son claves y de por qué es necesario apostar a la construcción de sistemas de cuidados en primer lugar porque para la superación de la pobreza es imprescindible invertir en un sistema de cuidados no sé alguien un gobierno podría plantearse bueno pero yo me voy a meter a destinar recursos a crear una política de cuidados un sistema de cuidados cuando todavía en Panamá no hemos resuelto los problemas de la pobreza o tenemos todavía el déficit de cobertura de la seguridad social o tenemos retrasos todavía en materia de salud o de educación esta misma pregunta me la podría hacer yo acá en Uruguay se la podrían hacer en Chile en Colombia o en Ecuador y entonces uno dice bueno mejor resuelvo primero todos estos problemas estos desafíos que tengo y después me dedico a los cuidados bueno yo creo que esa forma de razonar es un error muy importante y porque lo que queremos sostener es que la inversión en cuidados no es una condición suficiente pero es una condición necesaria para poder superar la cuestión los desafíos de la pobreza y de la vulnerabilidad en nuestros países porque en un país o en una región y en un país como Panamá también donde la inmensa mayoría de los hogares en situación de pobreza están liderados y son están a cargo de mujeres si nosotros no generamos condiciones para que esas mujeres tengan tiempo para insertarse en el mercado de trabajo obtener trabajos y generar ingresos para mejorar de alguna manera los ingresos de su hogar y salir de esa situación de pobreza entonces no podremos superar la pobreza y por lo tanto hay que tener hay que ir hacia un esquema que rompa con la fragmentación de las políticas y que integre el vector de los cuidados junto a otros vectores de la política social para para generar una estrategia que pueda tener éxito en la superación de la pobreza y de las desigualdades un sistema de cuidado es una inversión que genera empleos de calidad e incrementa la recaudación fiscal y esto no lo digo yo como un deseo sino que esto está absolutamente demostrado por un montón de investigaciones a nivel internacional algunas de ellas muestran como cuando se invierte en cuidados en políticas de cuidado y en servicios de cuidado en particular la generación el impacto en la generación de empleo es dos veces y media más que lo que genera en empleo el sector de la construcción ustedes saben que cuando los gobiernos cuando los países necesitan dar un shock en materia de empleo uno de los sectores que más se mueve es el de la construcción porque tiene un efecto dinamizador bueno el cuidado la inversión en servicios de cuidado genera justamente impactos en la construcción pero genera impactos en el sector de alimentación en el sector de formación en el sector transporte y por lo tanto es una inversión que si bien no se paga totalmente tiene un retorno muy importante por la vía de la creación de empleos directos e indirectos pero también por incremento de la recaudación fiscal por el aumento del consumo de los hogares y por también por el aumento de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras del cuidado a la seguridad social entonces hay que pensar no solo la mitad del vaso vacío sino hay que pensar hay que mirar la mitad del vaso lleno cuando se toma la decisión y en esto nosotros hemos hecho estudios para Panamá que demuestran hasta con diferentes escenarios de incremento de cobertura hasta el 2030 que muestran cómo impacta eso cómo impactaría la inversión en cuidados en materia de generación de empleos y en incremento de la recaudación fiscal eso ya está a disposición del gobierno el gobierno tiene este estudio y puede incluso hacer sus propios escenarios de incremento de la inversión en cuidados para ver cuánto por un lado cuántos recursos tendrías que aplicar y cuántos serían los impactos económicos que obtendrías y finalmente el sistema nacional de cuidados fortalece a las familias muchas veces se dice bueno pero si yo hago servicio de cuidado cuando qué pasa con las familias que las familias tienen tienen una responsabilidad indelegable que es la responsabilidad de cuidar por supuesto que sí no se trata de que las familias dejen de cuidar o que las personas dejen de cuidar lo que sí se trata es de que compartamos la crianza de nuestros hijos o el cuidado de nuestros mayores o de las personas con discapacidad en nuestros hogares utilizando equilibrando los tiempos entre los hombres y las mujeres eso por un lado y por otro lado la política de cuidados el sistema de cuidado tiene que generar servicios para aliviar la carga de cuidado de las personas de manera de liberar ese tiempo para que las personas puedan hacer otra cosa y les voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo que me pasó en Uruguay yo estaba haciendo una gira por el interior del país y para con el tema de los cuidados mostrando lo que se estaba haciendo lo que se iba a hacer y una señora se me acercó y me dijo mire yo le quiero agradecer por esto el sistema de cuidados porque a mí el sistema de cuidados me cambió la vida y yo le digo ¿cómo es eso señora? bueno él me dice mire yo tengo una hija soy madre sola tengo una hija de 27 años que desde que nació tiene una parálisis cerebral y yo he tenido que dedicar mi vida a cuidarla 24 horas por día yo no podía salir de mi casa a hacer un mandado o a sacar la basura porque estaba pendiente de si mi hija se caía o necesitaba algo no tenía una vida además si hacía otra cosa sentía una culpa enorme porque yo sentía que tenía la responsabilidad de cuidar a esa hija mía y desde que el sistema de cuidados me ha permitido tener un asistente personal que es un cuidador que va a la casa y que por un número de horas al día cuida a esa persona yo he vuelto a tener una vida ya no tengo la culpa de que no de que estoy haciendo algo para mí que disfruto y que no tengo la culpa de no estar cuidando a mi hija y entonces he vuelto a vivir y el sistema de cuidados me cambió la vida cuando uno eso lo lleva a una pareja joven que tiene hijos chicos y que muchas veces no tiene no tiene a dónde dejar esos niños tiene que trabajar entonces uno de los dos en general la mujer tiene que dejar de trabajar para cuidar a los niños se frustra se frustra en los proyectos que tenía de repente era una persona que le iba bárbara en el estudio que tenía un trabajo precioso pierde ingresos pierde la posibilidad de seguir avanzando en su carrera eso genera frustración genera tensiones en las parejas mal ambiente en la familia y eso es un círculo vicioso que es muy muy negativo en cambio si esa pareja joven de trabajadores puede mantener sus trabajos porque sus hijos van a un centro a un servicio de cuidado y después obviamente ellos cuidan el resto de acuerdo a su responsabilidad a ese niño a esa niña entonces la pareja la familia crece en armonía se aminoran las tensiones dentro de esa familia y se da un desarrollo adecuado y un fortalecimiento en definitiva de esa familia por lo tanto también hay que mirar la política de cuidados como una política clave para el fortalecimiento de las familias bueno yo creo que esas son las razones por las que me parece que hay que invertir en un sistema de cuidados el gobierno tiene la posibilidad de tomar la aposta de los gobiernos anteriores en este esfuerzo del país por crear un sistema nacional de cuidados ojalá lo pueda hacer de la mejor manera y seguramente va a contar con nuestro apoyo en ese proceso así que muchas gracias por su atención feliz día internacional del cuidado y mucha suerte para todas y para todos muchas gracias julio por esta presentación seguidamente vamos a presentar el panel de discusión retos y oportunidades hacia una sociedad del cuidado por favor le damos una cálida bienvenida a nuestras panelistas la honorable señora Yadira Samaniego secretaria general de SINGE Trats Yadira Samaniego Pineda es una destacada líder sindical de Panamá cuenta con más de 25 años de dedicación al movimiento sindical fundadora del sindicato gremial de trabajadoras y trabajadoras del servicio doméstico y similares SINGE Trats su legado se expande internacionalmente al ser afiliada de la Federación Internacional de las Trabajas del Hogar participó activamente las acciones de ratificación del convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo su compromiso con la equidad y los derechos laborales la posiciona como una inspiradora figura en el movimiento sindical bienvenida desde Zoom nos acompaña la honorable señora Carolina Freire especialista de protección social y de salud del Banco Interamericano de Desarrollo BID es licenciada en política internacional de la Universidad de Georgetown y tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Texas es fellow del Aspen Institute y John Global Leader 2012 del Foro Económico Mundial fundó voluntarios de Panamá organización que moviliza y conecta a los panameños con causas y organizaciones que los necesitan bienvenida Carolina la honorable señora Verónica Muela directora de gestión de proyectos de Sumarse es directora de gestión de proyectos de Sumarse con 10 años de experiencia en el manejo de proyectos sociales y sostenibles es asesora de igualdad de género para empresas y organizaciones para el PNUD estudió administración de empresas con especialización en logística en la Universidad de Habsburgo en Alemania y tiene una maestría de gerencia de proyectos de la Universidad de Zurich durante su carrera profesional ha trabajado en el diseño e implementación de gestión de proyectos sociales sostenibilidad igualdad de género derechos humanos y ASG esto es para trabajar con empresas pero también con con gestiones sin fines de lucro multilaterales y gobierno es experta en la creación de lanzas multiactor en materia de desarrollo sostenible bienvenida y por último la honorable señora Yaiselin Moscote analista de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social La licenciada Yaiselin es socióloga de procesión y tiene el cargo de analista social de dirección de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y asistente técnica del proyecto piloto de cuidados del corregimiento de Juan Díaz y mesa local de cuidados de Juan Díaz bienvenida y para moderar le damos la bienvenida a la honorable señora Dayanara Salazar coordinadora de programas para Panamá muchas gracias Karen buen día a todos y todas ha sido un placer recibirles a cada uno y a cada una y comprobar verdad el compromiso que tienen no solamente a nivel institucional sino también personal con los temas de derechos humanos y especialmente con la implementación de esta ley 431 quisiera agradecer a todas las instituciones a las organizaciones de mujeres que están a los sindicatos porque han acudido a esta celebración que es el primer día internacional de los cuidados la asamblea general de naciones unidas a través de una resolución el año pasado aprueba este día internacional y no queríamos pasar esta dejar pasar esta oportunidad para compartir lo que hasta ahora hemos logrado como ya lo vieron con julio pero también que desde las diferentes perspectivas desde los diferentes sectores nos den sus experiencias también sus recomendaciones y los retos a los que tenemos que enfrentarnos para la implementación de la ley 431 y también para la creación de redes a nivel territorial que como ya se ha mencionado hemos iniciado con el nuevo gobierno también y el ministerio de desarrollo social el ministerio de la mujer que nos ha estado acompañando el ministerio de gobierno la cancillería apoyándonos también el ministerio de trabajo y otras instituciones la universidad de panamá que ha estado también representando al país en el reciente foro académico celebrado en méxico y aprovecho también para agradecer a mis colegas del sistema de naciones unidas la coordinadora reciente como vieron por temas de salud se tuvo que retirar pero también están mis colegas de su oficina y de la oit en este momento agradecerle a nuestras queridas panelistas a Jaiselyn a Verónica y a Yadira que más que colegas son ya unas aliadas y amigas en este recorrido queríamos iniciar con una reflexión sobre el cuidado que sustenta todas las formas de vida y es fundamental para el bienestar de las personas y del planeta el cuidado también es fundamental para la prosperidad de las personas las sociedades las economías y los ecosistemas sin él nuestras sociedades y economías se paralizarían si cerramos las brechas en políticas de cuidado y ampliamos los servicios principalmente los asistenciales la doctora Esquivel de salud podríamos desbloquear casi 300 millones de nuevos empleos a nivel global decentes y dignos para 2034 lo que no solo reduce la brecha de género en el empleo sino que desencadenaría una oleada de beneficios sociales y económicos también perdón Carolina te doy el agradecimiento y la bienvenida por conectarte que estabas llegando de tu misión aquí en Panamá estabas llegando a Washington y no no te has excusado estás conectada con nosotras muchísimas gracias hace poco le reenviaba a Carolina una foto que encontré que me mandan los recuerdos de Google Fotos de hace más de 10 años cuando empezamos a hablar de cuidados en Panamá un encuentro que hicimos con Gabinete Social casualmente en la presidencia y empezábamos a dar los pininos como país y ahí estaban todos los sectores también participando quisiera preguntarles iniciamos con con Jaiselyn que la tengo aquí al lado ¿cuáles consideras que son los mayores retos que enfrentan los diferentes actores en Panamá para tomar las medidas necesarias en la creación de este sistema integral de cuidados? Sí bueno Jaiselyn Moscote ¿me escuchan? Muy buenos días a todas y todos bueno muy bien la pregunta prácticamente muchos habían sido los retos viendo de la experiencia del Ministerio de Desarrollo Social por medio de la Dirección de Políticas Sociales y viendo un modelo de gestión local de cuidados en un corregimiento es uno de los ejemplos a desarrollar ahora a un sistema nacional de cuidados esto más que todo no quiere decir que los actores involucrados en todo esto somos cada uno de nosotros desde lo que viene siendo Meduca de lo que viene siendo mucho de la parte de la academia estos actores son insignia y mucho más lo que son los gobiernos locales han ayudado también mucho a lo que viene siendo el desarrollo de este sistema nacional de cuidados obviamente como ya hemos escuchado bastante que esta ley es la 431 del 25 de abril del 2024 queremos tener más que todo una visión familiar porque obviamente este sistema nacional de cuidados quiere amparar a la familia ante todo y obviamente uno de los retos también es que la mujer ha sido uno de los roles que a la hora ha caído siempre el cuidado tanto de niños niñas y en este caso de la población objetivo que es las personas mayores en dependencia o con un tipo de capacidad otro de los retos que nosotros nos hemos dado cuenta en todo el transcurrir de este periodo ha sido un poco lo que viene siendo y muy bien hemos dicho creo que el poder financiero el económico obviamente necesitamos el apoyo de cada uno de nosotros para seguir avanzando en esto porque obviamente tenemos organismos internacionales cooperantes con nosotros y obviamente desde el personal técnico por lo menos en el caso de nosotros como ministerio y con otras instancias hemos tratado de avanzar tanto como lo que hemos podido ahorita mismo con esta función de ley que es como bien lo dicen ya somos el tercer país en la región con un sistema nacional de cuidado que obviamente va a velar por el derecho a cada uno y miembro de una comunidad o miembro de la sociedad en sí otro de los retos es que tenemos también que ver una visión un poco más social de adentrar un poco más en las necesidades que tienen cada uno de las comunidades y en este caso los hogares porque los retos para que engaille una de las experiencias que tuvimos en el corregimiento de Juan Díaz obviamente hago mucho la población que es uno de los que fue los pirinos como dice acá la necesidad de llevar que al desarrollarlo notamos muchas las necesidades que se tienen cuidado y obviamente es un corregimiento en el cual tiene una población densa en lo que viene siendo adultos mayores y en este caso adultos mayores viviendo solos ese fue uno de los pilotos y uno de los que también se fue la caracterización para desarrollar ese piloto en el corregimiento de Juan Díaz porque nos dimos cuenta que la necesidad es ardua de tener a un personal por lo menos capacitado que pueda también tener y orientar muy bien a lo que vienen siendo estas familias que lo necesitan y obviamente estas madres que como sabemos tienen mil roles y existe una desigualdad también muy marcada en lo que viene siendo el hombre y la mujer viendo el punto de vista de adentrarnos en la parte social caemos también en lo que viene siendo la articulación interinstitucional esto lo vemos muy a menudo y bueno eso sí se tiene que agradecer cada quien que tomaba el tema de lo que era cuidados decía aquí estoy cuenta que conviene cada una de las instituciones involucradas que tuvimos aquí como Nudelas los gobiernos locales Meduca Senadi Semía todos han dado un punto válido para tener esta articulación y avanzar sobre toda la marcha desde años atrás en este proceso y obviamente la parte intersectorial que es una de las que también tenemos que ver mucho que es una comunidad que es de ahí de donde viene un líder comunitario dando algún tipo de necesidad de un adulto mayor que requiera algún servicio esto también ha sido llevado a lo que viene siendo el gobierno local y ha dado respuesta nosotros estamos muy complacidos con todo el trabajo que se ha hecho y sabemos que tenemos un reto muy grande ahorita a nivel de país que es el sistema nacional de cuidados a desarrollarse y obviamente a tener una implementación tanto no tanto ya territorial sino a nivel nacional gracias gracias jacelyn vamos a hacerle la misma pregunta a carolina porque sé que estás también con un tema de tiempo carolina desde que conoces todo el recorrido que hemos tenido verdad en los pilotajes en la creación del sistema en el país desde el BID ustedes cómo han identificado los mayores retos que tenemos como panamá para enfrentar o crear el sistema nacional de cuidados o la implementación como lo ven muchas gracias Dayanara me escuchan sí perfecto bueno ante todo agradecer a unas mujeres y al Mides por esta oportunidad de compartir con ustedes aunque fuera virtual en el primer día de los cuidados sobre un tema que el BID considera de suma importancia para fortalecer los sistemas de protección social en Panamá en la región con respecto a los retos para la creación de los sistemas de cuidado y en Panamá en particular creo que Julio habló muy bien sobre el reto de la sostenibilidad financiera como él explicó los sistemas de cuidado requieren inversiones significativas no solamente para la infraestructura inicial sino para mantener operaciones de calidad formar personal y hacer ese despliegue en territorio también como se mencionó antes en el panel importantísimo establecer mecanismos efectivos para la coordinación entre las instituciones eso es requerido para superar esa fragmentación tradicional que existe entre los diferentes sectores y que trabajen juntos salud cenadis educación protección social y también los niveles de gobierno nacional regional y local otro reto importante con el que hemos tenido un poco de experiencia en un pilotaje que se trabajó de la mano con el Mides y Udelas es la profesionalización del sector los cuidados históricamente se han realizado de manera no remunerada y esto requiere profesionalizar los servicios esto requiere establecer estándares de calidad currículos formativos y sistemas que certifiquen las competencias en los cuidados hemos avanzado con un primer diplomado de formación de cuidadores de la mano Udelas que ha arrojado lecciones muy interesantes para seguir fortaleciendo estos programas de formación yo diría que otro reto importante y que tiene que ver con la ley es la expansión de la cobertura a nivel territorial la ley de cuidados establece un marco nacional pero también mandata al estado y a todos los actores a trabajar desde los territorios de manera articulada hay un buen primer paso con el plan local de cuidados en Buendías y ahora se presentó un reto para el país de ampliar de abrir camino en muchos más territorios en el país que tengan la demanda mayor de servicios de cuidado y adaptar estos planes a ese contexto local y también fortalecer las capacidades en todos estos territorios Gracias Carolina le doy la palabra también a Verónica Muela de sumarse ¿cómo lo ven ustedes Verónica que también nos han acompañado desde el sector privado durante todo este tiempo y han podido incorporar incluso recomendaciones a las empresas e incluso hicimos un análisis durante la pandemia Súper Bueno muchas gracias Dayanara por la invitación y a ONO Mujeres y al Mides también por la invitación Me gustaría iniciar por algo que se ha venido hablando y es que el sistema integral de cuidado es fundamental para poder reducir las brechas de igualdad de género ese ODS 5 que hablamos y que promovemos también desde sumarse y a su misma vez también del ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico entonces el sector privado al ver justamente que este es una medida que es necesaria para justamente promover el crecimiento económico de sus empresas pues obviamente tiene un interés fundamental en promover este tipo de cosas e incluso ya lo ha estado haciendo y además porque si vemos por ejemplo hay estudios de la OIT que está aquí nuestro compañero en que dice que el sistema o los cuidados del trabajo no remunerado actualmente de cuidados puede representar el 9% del producto interno bruto de la economía mundial es decir que nuestra economía mundial está basada y fundamentada en un sistema de cuidados de trabajo no remunerado y que está siendo en su gran parte realizado por mujeres incluso en Panamá sabemos que el 30% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres versus a los hombres entonces aquí hay una gran oportunidad para poder cerrar esas brechas al momento en que como las empresas comenzamos por ejemplo a hacer cosas como promover las corresponsabilidades hablar sobre la igualdad de género sobre el nuevo rol de las masculinidades y comenzar así a concebir una nueva estructura social en donde el hombre también se involucre en las actualidades de cuidado y no solamente la mujer y que recaiga así todo el peso en la mujer eso es algo que las empresas ya están trabajando a medida de sensibilizaciones de campañas hemos realizado campañas con 1 mujeres con el IPG para hablar sobre estos temas porque es fundamental que podamos deconstruir esos sesgos inconscientes que nosotros tenemos en el que hacen que demos todos estos roles de cuidado a las mujeres y eso es algo que tenemos que cada uno de nosotros también irlos deconstruyendo para poder así promover una sociedad más secretativa y justa donde los cuidados sean realizados por ambos sexos además de eso las empresas también están ya dispuestas a contribuir en sistemas integrales de cuidado tenemos empresas que ya dan a sus colaboradores y colaboradoras un bono o un descuento con ciertos skypees o ciertos programas after school que promueven también veranitos incluso porque hay una necesidad de sus colaboradores y colaboradoras de poder brindarles estas opciones para que ellos puedan también estar tranquilos en su trabajo porque las personas los colaboradores y colaboradoras somos personas tenemos una familia tenemos hijos tenemos puede ser tengamos personas con discapacidad a nuestro cargo tenemos adultos mayores a nuestro cargo y no porque vayamos a trabajar todo eso se termina al momento que entramos a la empresa y eso es algo que gracias a la pandemia las empresas ya han entendido y ya lo han internalizado y están comenzando a promover sus programas de bienestar a los colaboradores que tengan ese enfoque dentro de sus acciones otra de las cosas que también están siendo muy muy conscientes es el tema de la salud mental recordemos que las cuidadoras y los cuidadores el desgaste que tenemos de temas de salud mental es muy alto y lo vimos también en la pandemia en la que entonces la salud mental de las personas se vio altamente afectado y también en el sistema de salud público no encontramos lastimosamente todavía una respuesta accesible para todos entonces las empresas también están involucrándose en el tema viendo la importancia de estos temas de salud mental para poder tener un mejor relacionamiento dentro de las organizaciones pero asimismo también esto les va a ayudar para el relacionamiento dentro de su familia para poder promover así pautas de crianza positiva donde ya dejemos de tener maltrato al momento de educar o incluso con los adultos mayores al momento que estamos realizando estas actividades de cuido y la verdad es que si estamos en una jornada de 8 10 horas con tranque puede ser hasta 12 horas llegar a tener que atender a una persona de cuidado es sumamente desgastante y si esa persona no tiene una atención no tiene las herramientas de autocuidado para poder enfrentar ese día a día esa carga va a ir sumándose y va a deteriorar las relaciones que tienen interna entonces las empresas también están conscientes de eso y están tomando acciones en esto obviamente el tema de lo que han hablado Carolina y Julio y demás hay que hacer una coordinación multiactor aquí no el sector privado no lo va a resolver solo el gobierno central no lo va a resolver solo los multilaterales no lo van a resolver solo y los sindicatos tampoco lo van a resolver solo tenemos que sentarnos a una mesa ver cómo cada uno puede contribuir desde su sector qué es lo que podemos poner y cómo podemos agilizar así las acciones que se están haciendo agilizar entonces pilotos como Juan Díaz en otras regiones donde las empresas también tienen sus colaboradores y colaboradoras que necesitan poder tener este tipo de recursos para poder tener cada vez más colaboradores y colaboradoras que estén tranquilas en su lugar de trabajo y que puedan así ser productivas en el momento en que están dentro de las organizaciones gracias muchas gracias Verónica agradezco también a Yadira que está representando a los sindicatos y en especial verdad hemos venido trabajando junto a ella y a otras organizaciones no gubernamentales internacionales como la Fundación Friedrich Eber de Alemania en las capacitaciones en la promulgación de la ley también y resolviendo muchas dudas que había sobre el sistema desde la perspectiva de los sindicatos señora Yadira como ustedes a través de todos estos ciclos que hemos tenido han podido identificar algunos retos lo hablábamos el reciente domingo en el que tuvimos este conversatorio algunos retos que ustedes han podido identificar desde el sector sindical desde la visión de las trabajadoras sobre la implementación de esta ley buenos días ante todos Dayanara muchas gracias por la invitación estar aquí con este panel selecto de autoridades para mí es un honor desde la óptica de las trabajadoras domésticas yo soy la secretaria general del sindicato de Singretrat yo puse varios varios puntos aquí para que no se me olvidaran porque definitivamente que ya se me olvidan muchas las cosas entonces yo puse una de los de los retos que tenemos como como organización una organización que aglutina hasta el momento 450 trabajadoras del sector doméstico un sector que abarca al 2023 según el INE más de 90 mil trabajadoras domésticas en el país ¿verdad? entonces yo puse que la falta de reconocimiento formal y legal muchas trabajadoras domésticas no están plenamente reconocidas bajo las leyes laborales lo que limita su acceso a derechos como seguridad social salarios justos y condiciones laborales adecuadas dos la informalidad laboral un gran número de trabajadoras domésticas trabajan en condiciones informales sin contratos que definan sus derechos y responsabilidades lo que dificulta la defensa de sus derechos y la obtención de beneficios laborales la falta la desigualdad de género y clase a menudo ¿verdad? nos encuentran nos enfrentamos a estigmatización social y discriminación debido a su género y situación socioeconómica lo que puede desalentarlas de exigir mejoras en sus condiciones laborales porque también en nuestro sindicato tenemos trabajadoras migrantes de diferentes países república dominicana nicaragua venezuela colombia tenemos un gran número de compañeras que están trabajando en el sector doméstico acceso limitado limitado perdón a la formación y a la educación la falta de oportunidades de capacitación y desarrollo profesional puede impedir que las trabajadoras del hogar mejoren sus habilidades y accedan a empleos mejores remunerados siempre he dicho que si se capacita a las compañeras con certificaciones pueden tener la seguridad de que van a tener una empleada una trabajadora en sus casas que tenga el conocimiento para poder cuidar a nuestros adultos mayores para cuidar a nuestros niños y para cuidar también muchas veces hasta nuestra mascota en gran grado pues no tenemos el conocimiento hay muchas cosas que necesitamos que son nosotros diríamos falta de herramientas para poder desarrollar con mayor oportunidad de nuestro trabajo desafíos a la implementación de políticas incluso cuando existen marcos legales que protegen sus derechos la implementación efectiva de estas políticas puede ser un desafío debido a la falta de recursos o voluntad política porque digo esto es porque habiendo las leyes habiendo el convenio 189 estando el convenio 190 adoptado por Panamá todavía no se ha implementado y eso es sumamente importante para nuestro sector para mejorar la situación y pensar hacia la creación de sistemas integrales de cuidado que incluyan a las trabajadoras domésticas es fundamental promover su formalización laboral fortalecer su representación sindical e implementar políticas que reconozcan y valoren su contribución al bienestar social y económico además la sensibilización y educación de la sociedad sobre la importancia del trabajo doméstico y el cuidado también son cruciales y quería que lo supieran pues para que no se me olvidara nada y ahí tengo muchas más que me gustaría decir pero creo que me tocaría y me sola hablar y no le daría tiempo a las compañeras que pudieran expresar también todo lo que lo que sentimos gracias muchas gracias a ti Yadira regreso a Yaiselin del MIDE y como ustedes saben nuestra región y nuestro país somos pioneros en los marcos normativos y en este caso no escapamos en el tema de cuidados con la ley 431 de 2024 somos uno de los pocos países de esta región que cuentan con la ley de cuidados el primero fue Uruguay segundo Colombia y tercero Panamá a partir de aquí ¿cuáles son las prioridades para el desarrollo de esta ley para que impacte y mejore la vida de las personas que cuidan y también de las personas que precisan cuidados o sea desde las dos ópticas no solamente la población que requiere cuidados sino también las personas que cuidan que en su mayoría son mujeres Bueno Sí cuando hablamos de prioridades desde ya tenemos una ganancia que es el sistema nacional de cuidados para partir de ahí de la persona que cuida y la persona de ser cuidados estos roles son muy significativos sabemos que la persona que cuida está careciendo del tiempo hacia ella misma para desarrollar sus actividades autónomas que viene siendo de ocio recreación y demás que siempre estaban recayendo sobre las mujeres y obviamente la persona que es ser cuidada es la persona que está a veces en momentos afligidos en una cama tenemos personas con discapacidad severa totales tenemos personas con algún tipo de dependencia y sí la autonomía también esto una de las prioridades de este sistema nacional de cuidados va a ser la estructura tengo entendido y lo veo así que la estructura va a formar parte de cada una de estas inquietudes a desarrollar obviamente como lo decía antes tenemos que trabajar en conjunto porque obviamente ya no es una instancia solamente de miles sino de manera en conjunto obviamente el interinstitucional como les decía los gobiernos locales la comunidad la sociedad civil entre otras obviamente ya está en la Z lo que viene siendo el tema de la ley obviamente y hay pautas desde los conceptos que pueden ser manejables a simple visión como el concepto de cuidado que a veces tampoco conocemos los conceptos el concepto de autonomía el concepto de las mejoras del mismo cuidado lo que viene siendo la atención a un adulto mayor en dependencia todas las carencias que puedan tener ellos las vamos a conocer dentro de esta ley nosotros como prioridad podemos pautar y ya ha marcado ante mano cada una de las estructuras a formarse podemos ver que uno de los requerimientos es también la sobrecarga que tiene la mujer esto puede ser un aliciente porque de ahí también podemos tener lo que viene siendo un trabajo ya remunerado porque obviamente ellas son uno de los causantes de tanta carga en lo que viene siendo en el hogar tanto los cuidados a nivel de toda la familia y también en el ámbito laboral por eso decíamos que puede ser uno de los alicientes de conseguir por lo menos en estos pagos remunerados a cada uno de estos trabajos que se puedan conseguir por medio de este sistema y partir de ahí a lo que viene siendo la manera encomunada tanto en el gobierno nacional en los gobiernos locales todas las entidades involucradas como el sector privado que justo también está aquí a mi lado y formar así lo que viene siendo estas estructuras amigables y el beneficio a lo que viene siendo en la persona cuidadora y en la persona cuidada todo esto también lo veo de la mano junto de los de los pilinos como decimos que es el modelo de gestión local de cuidados y corregimientos que conllevó a cada uno de estos procesos adelante es que viendo las prioridades en cada uno de los programas que se dieron tanto del desarrollo del corregimiento como la última que es la modalidad de asistencia domiciliaria dimos cuenta de muchos de los casos de familias donde no era tan fácil el acceso de una persona desconocida en este caso una de las cuidadoras por darles un ejemplo que también se hizo de la mano con modelas el Ministerio de Desarrollo Social graduó a 79 cuidadoras certificadas ya y avaladas con créditos con IMEDUCA a 42 hogares de beneficiar de los programas de BTMC de los programas de transferencia monetaria acondicionada ¿por qué? porque el acceso no era tan fácil obviamente teníamos que tener planes individuales para llegar a ese acceso y eso es como lo que pautaba de la pregunta las prioridades que tenemos que tener al llegar a un hogar obviamente no vamos a tener siempre la receptividad de las personas buenas o malas pero en este caso fue ganancia este modelo de atención fue una ganancia y fue un arduo conocimiento aprendizaje de manera tan emotiva que lo pueden decir mis compañeras que están aquí que hemos trabajado en territorio de que llegamos al punto de que a la hora de retirarse la cuidadora porque fue un proyecto fue un programa solamente de dos meses y medio de él solamente llegar a uno de los hogares notaban ya la resistencia de que no querían que se fuera la cuidadora esto demanda de que esa persona llegó a su hogar a dar la atención adecuada a esa persona que lo necesitaba y dándole al ciente a la persona cuidadora para que ella también tuviera ese momento de ocio de esparcisión de tomar una cita médica en este caso por eso digo la prioridad de esta ley va a ayudar mucho a lo que viene siendo o pautar en este caso a un nivel un poco socioeconómico social y de interacción total en la sociedad gracias 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 yo creo que en esta pregunta Carolina tú puedes ampliar un poco más sobre el piloto que se hizo específico con acompañamiento del BID de cuidado domiciliario y también cómo ustedes han identificado las siguientes prioridades para la implementación de la ley gracias gracias Diana para abonar sobre lo que hablaron del piloto efectivamente se pudo beneficiar a 42 personas de los programas 120 a los 65 y Ángel Guardián que eran beneficiarios de estos programas de transferencia pero que a la vez presentan otras vulnerabilidades que eran necesarias de atender a través de un primer modelo de atención en domicilio para adultos mayores en situación de dependencia y también para personas con discapacidad en situación de dependencia hubieron muchísimos aprendizajes importantes a partir de este piloto y diría que una de las prioridades justamente para el desarrollo de la ley es expandir la cobertura de los servicios ahora nos encontramos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en realizar las adaptaciones necesarias al piloto a partir de los aprendizajes que se tomaron también revisar los costeos porque el escalamiento de los servicios tiene un costo y debe ser dimensionado y caminar de la mano de la identificación de los nuevos territorios que cuidan junto con el escalamiento de estos modelos también diría otras prioridades importantes destacaría cuatro puntos para el desarrollo de la ley reglamentación instrumentos medición y modelos de atención en cuanto a reglamentación como se mencionó ya la ley marca un hito fundamental en Panamá y en la región como parte del avance que tiene el país en establecer sistemas de cuidado los próximos pasos para fortalecer ese marco normativo es avanzar hacia la reglamentación necesaria para hacer operativos todos los diferentes componentes del sistema otro área fundamental que es prioritaria para implementar la ley son instrumentos que se puedan operativizar algunos de los instrumentos que mandata la ley para la identificación de la dependencia en la población beneficiaria como por ejemplo el baremo de la dependencia el mismo ya ha sido elaborado por el Mides y Cenadis en base a las experiencias de otros países en América Latina y a medida que se expanda el sistema en el territorio ahí también tiene que ir de la mano la formación al personal en el uso del baremo y aplicación del baremo y su aplicación deben ir de la mano para también identificar de manera adecuada quienes serían los beneficiarios del sistema hicimos también una primera pilotaje con el proyecto que se realizó en Juan Díaz y también arrojó aprendizajes importantes acerca de la apertura que tenían los beneficiarios al servicio dependiendo del nivel de dependencia otro tema es la medición considero importante que el país pueda mantener la medición de las encuestas de uso de tiempo la última realizada en el año 2011 para poder medir los avances que tenga el país justamente en el cierre de brechas del tiempo dedicado al cuidado que a partir de la ley esperaríamos mejorar para poder medir esos resultados tendríamos que tener un instrumento importante como las encuestas de uso del tiempo y por último los modelos de atención la ley nos habla de que tenemos una población beneficiaria del sistema de primera infancia de adultos mayores y también de personas con discapacidad en situación de dependencia entonces hoy en día Panamá tiene una oferta por ejemplo a través de primera infancia oferta servicios en los CAIPI el sector privado también lo hace y está innovando también en la oferta de servicios a nivel comunitario no tanto así existe una oferta tan amplia en apoyo al adulto mayor y personas con discapacidad ahora mismo por ejemplo nos encontramos apoyando al Mides en desarrollar el modelo de gestión de lo que sería la primera casa de día del adulto mayor lo cual se podría en el futuro replicar como modelo de atención diversificado y también estamos avanzando en el diseño de implementación del primer modelo en Panamá liderado por la CENADIS de asistentes personales para personas con discapacidad severa en situación de alta dependencia que complementa los servicios del programa Ángel Guardián y a partir del diseño de estos modelos con sus estándares de calidad con sus costeos el país podrá ir escalando a partir de esos modelos financieros que también Julio habló de cómo tenemos que ir expandiendo el sistema Muchas gracias Gracias Carolina también por traer al debate el modelo de asistentes personal para personas con alguna discapacidad que están trabajando con CENADIS le paso entonces la palabra a Verónica en el mismo sentido cuáles han identificado desde el sector privado que serían las prioridades para empezar este este recorrido a partir de este momento Bueno yo creo que cada vez más las empresas y sobre todo las empresas que tienen en mente la sostenibilidad o la responsabilidad social empresarial ya han estado trabajando y tienen un genuino interés como les decía en la intervención anterior en poder escalar el tema del piloto de Juan Díaz o de fortalecer el sistema integral de cuidados para poder así entonces tener una fuerza laboral incluir más mujeres en su fuerza laboral mantenerlas en los empleos y también poder aumentar la productividad dentro de las organizaciones creo que también es importante hablar del tercer sector y ver también ahí como el tercer sector y el sector privado han ya trabajado durante muchos años aquí en Panamá para solventar necesidades de poblaciones como niños niñas y adolescentes como personas con discapacidad porque estas organizaciones de base tienen un contacto ya de estas personas con una vulnerabilidad alta de muchos años tienen un conocimiento un know-how del desarrollo local importante que se puede apalancar para poder así entonces fortalecer lo que se están haciendo en los sectores de donde están haciendo el piloto de cuidados y poder también ver cómo ellos han sabido agilizar no solamente el pedir fondos al sector privado porque el sector privado está dispuesto a hacer más a poder colaborar en sus temas con el voluntariado corporativo a poder entrar en alianzas público-privadas que puedan resolver ciertos problemas sociales entonces el sector el tercer sector tiene ese know-how que se puede también extrapolar que hay que también llamarlo a la conversación para poder ver cómo estos modelos de gestión han servido para poder replicarlos y otra cosa también importante desde el sector privado es que ya el sector privado y desde Sumarse por ejemplo contamos con data socioeconómica importante como por ejemplo con nuestro programa Avancemos en donde las empresas han tomado la decisión de realizar un diagnóstico socioeconómico a sus colaboradores y colaboradoras para entender qué es lo que está pasando dentro de sus familias y si bien sigue siendo el mandato de las empresas ser económicamente rentables pues ya entienden que uno de sus grupos de interés más importantes son su personal y entonces al realizar esta encuesta socioeconómica nos damos cuenta de cuánta gente está viviendo en esa familia si tenemos 10 personas dependientes de esa jefa o jefe de hogar si tenemos personas con discapacidad dentro de las familias que están si tenemos enfermedades crónicas también porque recordemos que las enfermedades crónicas pueden también llegar a ser incapacitantes entonces toda esta información ya las empresas lo están recabando información y están viendo que hay una necesidad de tener un acercamiento con el sector público y poder entonces facilitar el acceso a sus colaboradores y colaboradoras a este tipo de beneficios que puede tener el gobierno como el sistema integral de cuidados o como la formalización o la o la certificación de cuidados para personas con discapacidad etcétera entonces mucho se ha llamado de la de la ilusión o intención de tener una ventanilla única de atención en donde podamos poder acceder a todos estos servicios sociales o de salud para el sector privado que puedan así agilizar y poder también tener una contraprestación entre el sector privado y el sector público para poder así efectivamente canalizar las asistencias que se requieren basadas en una data que se sabe que existe y que las personas voluntariamente han dado a la empresa para poder así poder crear planes de bienestar integrales y que realmente solucionen las afectaciones que tienen o que o realidades mejor dicho más que afectaciones las realidades que tienen las personas dentro de las organizaciones entonces creo que el sector privado tiene un genuino interés tiene también buenas prácticas de este relacionamiento con el tercer sector que se puede poner a disposición y que se pueden entablar conversaciones para ver entonces cómo se escalan modelos de atención como el de Juan Díaz a otros sectores y que pueden también tener un especial interés en ciertas zonas de población densa por ejemplo en Panamá Oeste donde también tenemos la complejidad de la movilidad del tercer puente hasta que no tengamos el cuarto puente sobre el canal pues las personas de Panamá Oeste tienen horas de traslado entre dos a tres horas en una sola vía entonces poder escalar este tipo de modelos de cuidados hacia este sector de la población es algo que el sector privado también tiene mucho interés porque son las personas son ese sector productivo el que está dentro de sus organizaciones y que a medida que tengan la respuesta a las necesidades que ellos van a tener van a poder entonces efectivamente ser más productivos dentro de las organizaciones muchas gracias Verónica tomando lo que indicas de Panamá Oeste dar la noticia también que revisando los datos del último censo hemos visto la variación y eso tiene que ver también con la migración interna y el número de población que hay en cada una de las provincias en el censo anterior la prevalencia de personas con alguna discapacidad marcaban en Herrera y Los Santos las provincias de Azuero y revisando hace unos días la data del nuevo censo nos están marcando Panamá Oeste y Chiriquí con mayor prevalencia de personas con alguna discapacidad así que nosotros esperamos también como sistema y con los programas que estamos implementando junto a las instituciones ¿verdad? mirar la posibilidad de que uno de estos pilotajes también recaiga en Panamá Oeste paso con Yadira ¿verdad? también a preguntarle señora Yadira ¿cómo desde la perspectiva de los sindicatos ustedes revisando la ley y también discutiendo a nivel interno ¿verdad? sobre las preocupaciones que usted muy bien ha planteado en la primera ronda ¿cómo ustedes han identificado alguna de las prioridades que desde su perspectiva deben tomarse en cuenta? bueno sí la ley 431 representa un hito significativo para garantizar su efectiva implementación es necesario desde la óptica de nosotras como las trabajadoras del hogar que estamos al cuidado de adultos mayores de personas con enfermedades crónicas de niños y niñas un tema bastante delicado en donde muchas compañeras tienen que hacer ese trabajo yo diría que hasta un poco implícamente porque ¿cómo inyectar a una persona diabética sin tener el conocimiento alguno de hacer ese trabajo? ¿cómo cuidar a este adulto mayor a este paciente encamado sin tener el mínimo conocimiento de cómo moverlo o qué hacer para darle la asistencia a esa persona? ¿cómo cuidar a dos tres niños a trillizos en un momento determinado que tengan un colapso comiencen a llorar ¿qué hacer? ¿verdad? entonces yo lo que digo o nosotros lo que decimos generalmente siempre es que la capacitación es sumamente importante para este sector y tiene que verse porque somos nosotras las que estamos en sus casas somos nosotras quienes cuidamos lo más preciado que ustedes tienen su familia sus hijos su hogar hasta su alimentación porque qué darle a un niño que sea diabético qué darle a ese paciente adulto mayor que tiene una una condición de alimentación de diabetes ¿cómo hacer? ¿cómo hace esta trabajadora para poder hacerle frente a todas estas situaciones? por eso yo insisto en la educación porque esta es una forma en la cual todos los empleadores estarían tranquilos en sus casas perdón en sus lugares de trabajo sabiendo que tienen una persona confiable una persona que conoce del trato de cada una de las situaciones ya que es puesto sensibilización de empleadores y digo esto porque la verdad que a veces me toca escuchar temas muy fuertes y muy duros con respecto a los empleadores que tienen a nuestras compañeras asumando a su cargo pues campaña de sensibilización dirigida a los empleadores para que conozcan y cumplan con las disposiciones de la ley el fortalecimiento de las instituciones la supervisión y control de la ley se debe capacitar a los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley para que puedan brindar una atención adecuada y efectiva a las trabajadoras domésticas fortalecimiento de las instituciones la supervisión y control de la ley replicar a las experiencias de Juan Díaz en otros lugares asignación de recursos que ya lo han dicho todos los panelistas que es sumamente importante porque si no tenemos el recurso la verdad yo creo que no vamos a poder avanzar el recurso es sumamente importante ya sea económico o sea capital humano salarios salarios acordes a la canasta básica familiar lógico para el sector desde la óptica de nosotras las trabajadoras que estamos en esas líneas de trabajo una cosa que me llamó mucho la atención también esto de las líneas de atención telefónica de forma gratuita ¿verdad? pero que a la vez sean confidenciales para que puedan denunciar los abusos o facilitar la información sobre sus derechos en la ley porque muchas compañeras sus derechos se violan y son hasta puestas en unas supuestas listas negras como decimos nosotros pero ¿quién pone a este empleador en estas listas negras? en donde golpean a las compañeras en donde son objetos de abusos y cuando digo abuso de toda clase del abuso en la alimentación en el recinto donde duermen en el acoso laboral o sea porque la ley dice la norma dice que no se puede entrar a las casas de familia ¿verdad? porque son espacios prohibidos pero tenemos las compañeras que son golpeadas tenemos las compañeras que son tratadas con cualquier clase de improperio que lastiman a esa compañera y a su vez esa misma trabajadora en la que tú tienes en tu casa prepara tu comida atiende a tus niños atiende a tu adulto mayor y sin embargo no hay esa solidaridad o ese esa empatía de saber cómo está esa trabajadora allí en tu casa y por ejemplo uno que me tocó escuchar este fin de semana le dice la empleadora a la compañera yo te pago a ti tu salario y tú tienes que hacer lo que a mí me da la gana si yo te digo que no vas a comer no vas a comer si yo te digo que no vas a dormir no vas a dormir porque para eso yo te pago eso se me quedó aquí perdón y me impresiona mucho cómo no existe esa empatía con esa compañera y lo digo porque yo también bien lo he vivido yo soy trabajadora doméstica desde los 12 años me tocó muchas cosas horribles feas en el camino pero he ido avanzando y eso me dio fuerza para crear esta organización que las compañeras tanto nacionales como migrantes y más la compañera migrante no pasen por estos sufrimientos no pasen por estas situaciones tan fuertes que día a día pasamos yo siempre pido si tenemos una capacitación si tenemos esas herramientas que nos puedan sacar adelante para llevar este trabajo con dedicación con amor con orgullo porque somos somos fundamental en las economías de los países si las trabajadoras del hogar no pudiesen otras personas ir a trabajar entonces somos fundamentales en la economía de los países y bueno muchas gracias y perdón por la emoción nada que disculpar Yadira te agradecemos muchísimo verdad el compromiso y también que te has convertido en la voz de ese sector que históricamente se ha quedado atrás y al cual se le han vulnerado sus derechos históricamente yo creo que es súper importante que este sindicato haya nacido en nuestro país y que se siga fortaleciendo además con el concurso de todas las personas que estamos aquí instituciones organismos internacionales sector privado y que escuchemos de viva voz lo que está ocurriendo también desde la óptica de las trabajadoras domésticas en todas las intervenciones en las que ellas me han invitado hay una hay una hay un llamado ahora que se está haciendo todo el debate verdad de nuestra reforma a la seguridad social y según datos del mismo ministerio de trabajo solo el 18% de nuestras trabajadoras domésticas Yadira mencionó que son más de 90.000 solo el 18% están afiliadas a la seguridad social y esa es una deuda que tenemos como sociedad y como país y bueno ya no quiero yo seguir hablando pero sí les paso el micrófono a Yaiselin a Carolina Verónica a Yadira agradeciéndoles una vez más el compromiso más allá de lo profesional sino en el plano personal y que nos dejen con una última reflexión a todas las personas que están aquí porque representan cada una de ellas un sector o un actor importante en este en este sistema integral de cuidados en su implementación en su fortalecimiento y también al final yo les voy a compartir como también desde ONU Mujeres queremos replicar esta experiencia de Juan Díaz en otros territorios como un estilo de reflexión bueno es bueno una tarea grande reflexionar sobre todo este proceso que se ha llevado durante años por lo menos liderizando más que todo el modelo de gestión local de cuidado en el corregimiento de Juan Díaz me llevo un trabajo arduo me llevo más que todo la interacción con un grupo poblacional sensitivo en la cual también nos abrieron las puertas tenemos que decir que con todos los mecanismos también de cooperantes y demás hemos entrado en un corregimiento en la cual se hizo un trabajo desde un proyecto piloto hasta una modalidad de asistencia domiciliaria se alejaron capacidades brindadas instaladas en ese corregimiento como les decía 79 cuidadoras ya pueden ser certificadas en este caso algunas que otras que han conseguido algún tipo de trabajo justo dentro de ese corregimiento que eso también es una de las reflexiones que nos llevamos porque ya nos llaman el contacto sigue y persiste es más siempre nos están diciendo que dicen recuérdenos cualquier tipo de trabajo y demás porque obviamente sabemos que hay la limitante económica en cada uno de los hogares las articulaciones con cada una de las instancias en el corregimiento por lo menos con Minza con el Policentro de Salud con la Junta Comunal de Juan Díaz que dio un aporte también muy completo con lo que viene siendo la población objetivo en ese momento en ese piloto y más que todo la reflexión que nos podemos llevar es que ahorita mismo tenemos ya un pie de avance en lo que viene siendo un sistema nacional de cuidados y obviamente también no lo había dicho pero sí también formamos parte de un poco en territorio que sería en provincias donde se formaron más que todo situaciones de comunicación de articulación de intercambio de opiniones en provincias que tienen una prevalencia también alta en personas adultas mayores esto nos lleva de que el interés está cada una de las provincias el interés está y quieren saber de más esto obviamente tiene que ser un periodo de divulgación que tenemos que mantener ahorita mismo y en este proceso para avanzar a lo que viene siendo el sistema nacional de cuidado y llegar como en el piloto de Juan Díaz a otras áreas obviamente estás tocando tanto desde la familia a una cuidadora a un ente de salud a un ente de meduca a las academias y bueno la reflexión que me quedo es uno de los una de los primeros procesos que vamos a llevar más adelante porque seguimos trabajando gracias muchas gracias te paso el micrófono Carolina para tu reflexión final muchas gracias bueno ante todo nuevamente darles las gracias por este espacio yo creo que como reflexión final es importante recordar que Panamá se encuentra ante una coyuntura importante y a la vez una oportunidad histórica para fortalecer la oferta de servicios a las poblaciones más vulnerables como son aquellas que requieren cuidados el cambio demográfico que atraviesa el país y que se avecina va a aumentar de forma importante la proporción de la población adulta mayor y también la población con discapacidad que va a requerir asistencia en algún momento de su vida ya hoy la población adulta mayor en Panamá supera a la población infantil y eso va a continuar en esa tendencia al mismo tiempo el país mantiene una brecha de cobertura todavía importante en atención a la población menor de cuatro años y una oferta de servicios hacia la población adulta mayor y con discapacidad que si bien existe todavía requiere ampliarse y toda esta situación como hemos hablado hoy contribuye también a la feminización de la pobreza pero también este desafío creo que presenta una oportunidad como Julio nos habló de manera muy clara hoy de avanzar de la mano de la ley de los instrumentos de los modelos creados hacia la expansión de esos servicios de calidad que suplan una demanda emergente pero que a la vez van a generar empleo y van a aportar al crecimiento del país por esos foros como el de hoy el hecho de que se está conmemorando este primer día de cuidados en el país ayudan a colocar esta temática al centro del debate de la política social lo cual lo felicito porque es un paso muy importante Gracias Carolina una vez más por tus aportes y por estar hoy con nosotras participando de este panel adelante Verónica Bueno mi reflexión final es es corta pero yo creo que es importante pues que mantengamos el enfoque de derechos humanos al momento que estamos implementando esta ley de cuidados para así entonces garantizar tener cuidados dignos adecuados y equitativos y sin discriminación tanto para las personas que son cuidadas como para las cuidadoras o cuidadores si mantenemos ese enfoque de derechos humanos podemos entonces garantizar que realmente podamos usar esto como una oportunidad del cierre de brechas de género poder así entonces promover unas masculinidades positivas con responsabilidad desde el sector privado estamos promoviendo prácticas laborales justas y trabajo decente donde exista una protección social derechos laborales productivos y sin discriminación y creo que eso es algo que tenemos que también transportarlo a las personas que se dedican a actividades de cuidado desde el sector privado también estamos promoviendo temas de políticas favorables a la familia en donde comenzamos a hablar también del bienestar familiar de la salud mental de cómo entonces podemos también contribuir para atender necesidades de cuidados tanto a personas con discapacidad adultos mayores o niñas niñas y adolescentes pero no es responsabilidad del sector privado entonces eso sí es importante pues decir que el sector privado puede contribuir y está dispuesto a hacerlo más no es su responsabilidad y de eso pues sí estamos siempre dispuestos a poder así hacer una colaboración y una contribución de lo que el sector privado pueda hacer y finalmente recalcar el tema de la importancia de la salud mental de los cuidadores como uno de los pilares fundamentales para poder promover el tema del sistema integral de cuidados y para cerrar pues agradecer a Dayanara uno mujeres y a todas mis compañeras panelistas por estar en este espacio la verdad es que es un tema que apasiona que creo que a todos los que estamos aquí nos apasiona y por eso estamos aquí pero que tenemos que hacer una invitación a ser más vocales y seguir convertirnos en ese agente multiplicador traer este tema a conversaciones dentro de nuestras organizaciones dentro de nuestros sectores sociales también dentro de nuestra familia y seguir promoviendo el tema de igualdad de género de promover cuidados remunerados y poder así entonces avanzar y reducir las brechas de género gracias muchas gracias Verónica si Yadira te dejamos con una reflexión un mensaje que nos quieras dejar en el final de este panel yo puse así la construcción de un sistema integral de cuidado es un desafío que requiere la participación activa y coordinada de diversos actores sociales cada uno de ellos posee un rol fundamental y complementario para garantizar su éxito de esta iniciativa la construcción de un sistema integral de cuidado es un proceso complejo que requiere la participación de todos los actores sociales a través de la colaboración y la coordinación es posible lograr un sistema equitativo sostenible y eficiente que garantice el bienestar de las personas que necesitan cuidado y mejore la calidad de vida de quienes lo brindan gracias gracias de vida si yo quisiera dejarles también desde un mensaje verdad nosotras abogamos por un cambio de paradigma en los cuidados y que sean el centro de unas economías prósperas sostenibles y justas para ello es necesario reconocer el trabajo de cuidado no remunerado y remunerado como un trabajo cualificado y esencial como base para la igualdad de la participación y trato en la sociedad garantizando los derechos de las personas que reciben y de las que proporcionan también cuidados priorizando los cuidados en las políticas en los presupuestos y métricas de progreso económico hay que redistribuir el trabajo de cuidados entre los hogares el estado las empresas y la comunidad pero también entre los géneros mediante inversiones en servicios infraestructura y políticas de apoyo a los cuidados hay que reducir las tareas de cuidado doméstico no remuneradas que consumen mucha energía mediante tecnologías equipos que ahorren esa mano de obra recompensar a los cuidadores remunerados mediante un trabajo digno protección social y salarios justos estamos en tornos de trabajos seguros y formación y certificación tal como clamó Yadir hace un momento representar las necesidades y los derechos de los cuidadores remunerados y no remunerados de las cuidadoras y de los receptores y receptoras de cuidado mediante un diálogo social que es lo que hemos estado intentando hacer la mañana de hoy la libertad de asociación el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva también dotar de recursos a los sistemas de atención integral ya se ha señalado aquí también que a través de la colaboración tanto del sector privado como de la cooperación podemos sumar esfuerzos pero que también el rol principal lo tiene el Estado y tiene que priorizar los cuidados como parte de las inversiones y sabemos desde ONU Mujeres que la construcción de un sistema de cuidado es una tarea gradual y a largo plazo necesitamos iniciativas que permitan desarrollar las políticas públicas de cuidado desde la práctica desde el terreno y son esenciales para esta meta quería compartirles que desde el sistema no solamente estamos abogando desde este programa que está en cinco países que nos ha dado la oportunidad de estar hoy aquí con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación sino también estamos otras agencias como UNICEF como el Fondo de Población el PNUD y ONU Mujeres trabajando en un proyecto que vincula los cuidados también con la discapacidad y ambos están en los territorios no solamente lo vamos a trabajar a nivel de políticas nacionales sino desde los territorios y para sorpresa nuestra cada vez que hemos visitado hicimos una gira con el Mides aquí está Yaiselín y María Isabel que estuvieron con nosotros fuimos a cuatro provincias Herrera, Los Santos Cocle y Beraguas y también ya visitamos Chiriquí y en todas las provincias de Chiriquí fuimos con el Ministerio de la Mujer en todas las provincias hay una recepción importantísima no solamente de las instituciones que están ahí presenciales las oficinas regionales sino los gobiernos locales la empresa privada a nivel local todas y todas necesitamos en algún momento de nuestra vida cuidados para nosotros y para nosotras y nuestras familias por lo que este tema ha movido muchísimo a la población y todos y todas los territorios están ansiosos de que lleguemos a ellos con algunas soluciones gracias y abro también el micrófono por si tienen alguna pregunta mi colega Karen y y María Isabel van a apoyarnos muy buenos días de la Asamblea Nacional no sabía que estaba un sindicato muchas gracias por presentarse porque yo soy presidenta de la Asociación de Empleados de la Asamblea Nacional me siento orgullosa cuando veo mujeres dentro del sindicalismo nacional lo que ella dijo hace un momento es muy importante el tema del abuso que sienten las trabajadoras pero también hay un no solo ese abuso se ve dentro de las trabajadoras domésticas sino también se puede ver dentro del ámbito laboral entonces el Mides como organización a mí me gustaría que diera ese seguimiento de fiscalizar a las trabajadoras domésticas en su entorno porque no es solo a ellas las que deben evaluar sino también a las personas a las que ellas están atendiendo es bien importante el tema de la seguridad social en Panamá es bien complicado pero yo creo que se están dando con esta ley no la conocía la acabo de conocer y trabajo en la asamblea nacional que vergüenza verdad pero la acabo de conocer y me gustaría que ustedes como organización no desistan en el cumplimiento de la misma porque lamentablemente en este país las leyes están pero no se ejecutan no se reglamentan y se reglamentan y tampoco se respetan igual que los convenios internacionales y todo aquello no parar en ese tema y que si de verdad van a hacer las capacitaciones esas nueve mil y pico porque no tengo el dato correcto puedan todas entrar al sistema de seguridad social del país 90 mil imagínese imagínese usted entonces puedan todas ellas a través de las capacitaciones que les van a dar que no sé si son gratuitas porque no sé si UDELA es gratis pero que pero sí que a través de esas capacitaciones como vamos a ser profesionales del cuidado entonces esos profesionales del cuidado puedan ser remunerados profesionalmente por lo que hacen y también vistos desde el tema de seguridad social porque ese descuento no solo el descuento sino que lo ejecuten en la caja de seguro social para que ellas puedan ser cubiertas con esa seguridad social que en este país todos requerimos muchas gracias buenos días vamos a recoger unas dos o tres y yo más que nada un comentario también en primer lugar felicitar a los organizadores y celebro que esto es algo definitivamente muy importante y necesario lo digo también como socióloga y a nivel familiar que también he experimentado pues las dificultades que afrontan cuidador soy socióloga en salud ocupacional vine hoy por el colegio de sociología y ciencias sociales pero también estoy en salud ocupacional y nada más reforzando lo que han comentado como dijo la que me precedió hay que ver la parte laboral y no solo la parte laboral en la parte doméstica sino en el personal de salud porque casualmente y todos como dicen no toda la parte laboral pero con la pandemia como mencionó el colega aquí de Uruguay el personal de salud estuvo expuesto a mucho estrés y ansiedad por todo eran los que estaban en la primera línea y todavía aún ahora eso no se ha superado entonces los que están en estas instancias estamos muy dados a demandar y a veces a criticar pero es necesario ciertos servicios de cuidado a ese personal que está sometido y no puedes cuidar bien como dice si tú mismo no eres bien cuidado valga la redundancia así que nada más quería aportar en ese sentido y muchas gracias mi nombre es Tricia González hola buenos días a todas y a los valientes pues hombres que nos acompañan hoy también yo creo primero que nada dar las gracias a los organizadores del evento creo que es sumamente emocionante poder estar aquí hoy y poder pues celebrar el primer día internacional de cuidados un tema sumamente delicado sumamente apasionante y sumamente creo que personal para cada una de nosotras y nosotros yo creo que algo que no amo pues que no se ha abordado o quizás llega un poquito tarde quizás se abordó en la mañana pero algo que no se ha abordado y creo que es esencial es el tema o la relación que hay con el diseño urbano y de nuestra ciudad con el tema de cuidado muy específico y lo traigo a la mesa porque creo en la primera presentación en donde se habló de los no sé exactamente cómo le están diciendo pero los distintos ministerios o identidades del gobierno que están involucradas en el sistema nacional de cuidados no vi al MIBIOT y me pareció sumamente interesante y pues quería preguntar si hay una razón o si se ha dado cierto acercamiento pero pues quizás está como en el tema pero yo creo que el tema para regresar un poco yo soy arquitecta mi nombre es Isabel Preciado y para regresar a este tema del diseño urbano yo creo que es sumamente importante por varias razones pero dos puntos claves primero porque pues si hablamos de tema de reducción de tiempo o pobreza de tiempo el tema de transporte y la movilidad es sumamente interesante nuestras ciudades han sido diseñadas con una perspectiva sumamente masculina y para un hombre blanco ni siquiera pues pensando en la diversidad no solo de género sino de pues culturas y razas etcétera y bueno desde este punto de vista quizás un poco más urbano pero también quizás desde el punto de vista más arquitectónico cuando hablamos de las familias y de los cuidados todo pasa de una manera muy privatizada dentro de la casa entonces cómo diseñamos esa casa y dónde está localizada el ámbito digamos de comunidad que se puede crear en un espacio es sumamente importante la casa aunque pensamos que debe ser un lugar seguro nuestro hogar a veces es donde pasan es el lugar más inseguro para estar y en estos temas de cuidado pues es algo que se ve de manera repetitiva entonces quisiera como escuchar un poquito en aspecto de este tema si pues en Panamá específicamente que se ha planteado desde este punto de vista pues más que nada pues como como hablan de territorios que cuidan ya la palabra territorios es una palabra pues urbana o de o de o pues que abarca muchos de los temas que acabo de decir gracias Isabel paso el micrófono a Yaiselín o había otra pregunta ah ok creo que pueden responder adelante hola buenos días a todos yo soy Taís vengo de parte de la alcaldía de San Mielito en compañía con nuestra directora de gestión social y nosotros ya hemos estado en algunas conversaciones con mujeres ya que es un tema que para nosotros es sumamente importante de hecho desde nuestro plan municipal en tiempo de campaña con nuestra alcaldesa Irma Hernández fue uno de los puntos principales de las propuestas en la propuesta de más cuidados sobre todo por obviamente pues todas las las necesidades y todas las situaciones que se viven dentro del distrito así que desde parte desde la alcaldía de San Miguelito primeramente queremos dejar como dicho en este espacio que tenemos todo el compromiso y todas las todas las intenciones y ganas de trabajar para articular y poder traer este sistema de cuidados a las comunidades de San Miguelito también acotando lo que comenzaba la compañera nosotros estamos que quiero como reforzarlo porque siento que es un punto muy importante parte también de nuestros planes para estos primeros cinco años es la de mejoramiento de los espacios públicos que justamente son estos espacios de encuentro que son los que muchas veces limitan el tema del esparcimiento y mejores cuidados en nuestras comunidades porque no contamos con espacios la mayoría de los espacios en San Miguelito son veredas pequeñas donde de a milagro las personas pueden salir a sentarse afuera a compartir con el vecino porque son las únicas zonas y ese es uno de nuestros planes de reforzamiento de nuestro plan de más parques y mejores espacios públicos así que por nuestra parte solamente quiero como también como solicitarles las recomendaciones ya en las conversaciones que tuvimos contigo Dayanara marcamos algunos pasos a seguir pero quizás también para todos esos otros gobiernos locales que quieren sumarse y formar parte importante de este plan cuáles serían estos puntos para comenzar e iniciar este trabajo de articulación gracias gracias Dayanara ya manos a la obra se dieron cuenta de los resultados de hoy en cuanto a la pregunta de Isabel si a nivel regional tenemos experiencia nosotros tenemos una asesora regional que trabajó en el sistema y también fue clave en la ciudad de Buenos Aires que es la doctora Ana Falú y también ha tenido experiencias en Barcelona donde precisamente esos espacios de cuidado deben estar cerca esos espacios de cuidado deben estar conectados lo hablábamos hace un rato con la secretaria de gabinete que en los CAIPI que ya están estructurados que es una infraestructura no solamente útil para la primera infancia sino que también pueden utilizarse para ese encuentro intergeneracional que en otros países ha dado resultados como que las personas mayores se revitalizan se activan al tener ese encuentro con otras generaciones yo creo que es sumamente importante traer al MIBIOT lo vamos a integrar en las mesas locales también gracias por esa recomendación y obviamente vamos a seguir conversando contigo para ver de qué manera colaboramos y a nivel de los territorios y municipios en cuanto al comentario de TAIS y a las compañeras de San Miguelito les agradecemos que hayan venido en equipo nosotras nos sentamos con San Miguelito San Miguelito no marca obviamente en prevalencia de personas mayores pero sí tiene una población de primera infancia de población joven y sobre todo de madres que requieren esos servicios de cuidado para incorporarse al sector laboral que es también uno de los objetivos de este sistema integral de cuidados que las mujeres puedan integrarse a un sistema laboral formal con una paga y una remuneración justa y que las cuidadoras verdad las personas cuidadoras también entren a la formalidad por eso siempre hablamos desde una mujer es del triple retorno de que invertir en cuidados va a tener un retorno no solo en salarios sino también en seguridad social en pago de impuestos y obviamente se dinamiza la economía con los siguientes pasos como les decíamos tenemos dos programas desde Naciones Unidas para pilotear en los territorios también creo que se tuvo que desconectar Carolina no sé si ahí está pero también el BID está promoviendo el ampliar esos territorios ahí estás que bueno ampliar los territorios y mover o ampliar también los servicios aquí tengo a la ex ministra Castillo que le agradezco que haya venido que con ella empezamos este pilotaje en Juan Díaz verdad y la promoción de la ley 431 hasta que se logró su aprobación la abogacía fue grande de años también con todos los sectores para lograr que la asamblea todas las bancadas estuvieran de acuerdo en que esto era una prioridad para el país y también a lo interno de Naciones Unidas lo hemos colocado como una prioridad para el nuevo marco de cooperación que se firmaría en el 2025 con el gobierno actual y que va a regir todas las actuaciones de todas las agencias del sistema con todas las instituciones del estado así que obviamente estamos a la orden para promover esos planes locales como lo hablamos con San Miguelito también me abordaron desde Boquete que Boquete de repente lo vemos que no tiene necesidades por decirles en ingresos o recursos pero tienen necesidades porque se ha convertido en un distrito de retiro de personas mayores tanto nacionales como extranjeras y el alcalde también está muy interesado en pedací en las tablas o sea no les puedo decir que empezábamos mapeando cinco corregimientos y ya se ha ampliado a distritos enteros pero eso es lo importante que sigamos hablándolo que sigamos creando los planes locales y promoviendo la ejecución de la ley 431 que es lo importante también y que se incluyan los presupuestos nacionales gracias Jaiselyn creo que ibas a comentar sobre la primera pregunta sobre el vuelo del día bueno de la pregunta de la selección del personal de acuerdo al diplomado que se ejerció con UDELAS obviamente hubieron filtros hubieron criterios a levantar se hizo una entrevista personalizada porque obviamente como sabíamos una de las consultas que nos dieron a colación es que no podíamos meter a cualquier persona dentro de un hogar obviamente tenía que llevar un filtro nos acompañaron compañeros sociólogos trabajadores sociales en la cual hicieron las entrevistas justo en el territorio que en este caso era el corregimiento de Juan Díaz así que por lo tanto obviamente hubo una depuración después de para ingresar entonces a estas estudiantes a este diplomado para así quedar una inscripción casi de 120 en la cual 79 se graduaron y se certificaron obviamente el cumplimiento de cada uno de los módulos de forma metodológica y práctica así que por lo tanto esto también hubo una pequeña depuración sacando a 21 de estas cuidadoras ya las egresadas del diplomado para ejercer lo que era la modalidad de citancia domiciliaria obviamente una ardua tarea con filtros adecuados porque sabíamos que no podíamos entonces tambor también perdón interponer en lo que era la autonomía de ese hogar con una persona desconocida así que hubo un acercamiento hubieron reuniones previas se levantó un plan individual también junto con las familias en lo cual ellos estuvieron de acuerdo en cada una de las acciones que se iban a realizar de acuerdo a medicación el bañado la alimentación y todos estos puntos fueron validados por el ministerio de desarrollo social y bueno obviamente todos los los organismos cooperantes que también estaban involucrados gracias gracias si si mirtia adelante quien es aló bueno muy buenos días mi nombre es mirtia borizó secretaria general del ministerio de la mujer y bueno solamente quiero dar una pequeña opinión y pedirle a la señora yadira que desde el ministerio de la mujer con nuestros programas porque si hemos visto que en el hogar para las trabajadoras domésticas si sufren temas de violencia y nosotros queremos hacer un acercamiento invitarla al ministerio de la mujer para que podamos conversar porque dentro del ministerio de la mujer es primordial erradicar todo tipo de violencia y queremos entonces sensibilizar porque todos aquí tenemos y estoy segura que tenemos a una empleada doméstica en nuestros hogares y si si sufren violencia doméstica no solamente son entre paredes también lo hacen en el hogar quizás no maltratan a su esposa pero si a la empleada doméstica así que señora yadira la invitamos al ministerio de la mujer para que conversemos sobre estos temas muchas gracias buenos días mi nombre Eva María Quesada yo soy inmigrante yo soy afiliada del sindicato que nos representa la señora yadira la verdad lo mío en lo personal no es una pregunta más bien es una propuesta porque como sindicato la verdad a veces somos eximidas como dice la señora yadira nosotras en casa de familia venimos haciendo el trabajo de manera empírica y aprendemos en el mismo diario vivir cómo tratar a un paciente encamado entonces considero que nosotros como sindicato deberíamos de hacer alianzas alianzas para ser capacitadas y tomadas en cuenta porque igual llegamos a casas de familia donde nos preguntan que si tenemos algo que nos represente como como cuidadoras y a veces no lo tenemos pero por pura recomendación conseguimos ese trabajo pero si siempre se da el maltrato y el el pago no es como tal remunerado porque cuidar a un paciente encamado no es lo mismo que hacer los oficios de un hogar día a día es una gran responsabilidad más sin embargo también tomar en cuenta cuando se cuida a un niño discapacitado o una persona discapacitada esa es una responsabilidad medicamentos inyecciones y venimos aprendiendo empíricamente pero fuera bueno que se nos tomara en cuenta concursos capacitaciones y un reconocimiento como tal que nos represente eso es todo gracias 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 a ti bueno como les dijo Yaiselin verdad se hizo este primer primer diplomado con el apoyo de Udelas del Ministerio de Desarrollo Social de también la cooperación andaluza el BID o sea fue todo como un conjunto de alianzas como usted indica y ahora estamos conversando con nuestros colegas de OIT del Mitradel sumándoles también pero del INADE porque la misma población en los territorios como hay oficinas o hay regionales del INADE en muchas provincias o en la mayoría de ellas nos han solicitado que también sea a través del INADE también que si se puede extender a las regionales de la Universidad de Panamá de la Tecnológica o sea nos han dado un abanico de alternativas que nosotros estamos evaluando para ampliar la oferta de formación porque sabemos que uno de los pilares del sistema es precisamente la capacitación adelante Sara buenos días bueno soy Sara Obi me considero pues líder del pueblo Emberá y es oportuno también no solo hacerle una pregunta sino también hacerle recomendaciones clave hoy un día muy interesante de cómo se habla sobre los sistemas de cuidado pero también invitar a ONU mujeres a las instituciones pues de gobierno a seguir promoviendo también desde la perspectiva de las mujeres indígenas porque si existe una problemática a nivel de las mujeres pues imagínense para las mujeres indígenas es aún mayor pues la como decir las brechas y las barreras y los desafíos que se enfrentan dentro de los territorios de las comunidades indígenas y fuera de ella hemos iniciado un proceso también de de trabajar un plan de empoderamiento económico de cómo seguir vinculándolo articulándolo para que para que se pueda potenciar también desde nuestros territorios desde la visión y participación de las mujeres indígenas es muy importante de poder seguir dialogando y vinculando también nuestra perspectiva para que como sujetas de derecho también estar vinculada a nivel pues de todo este diálogo para poder poder buscar los mecanismos y alternativas para erradicar todo tipo de violencia y el acercamiento de políticas integrales pero también desde nuestra propia cosmovisión espiritualidad y forma de vivencia dentro de nuestros territorios solo eso gracias gracias a ti Sara y bueno hicimos desde la IPG un primer ejercicio que fue un grupo focal con lideresas y con mujeres de los territorios indígenas de los siete pueblos en el que se recogió la cosmovisión de los cuidados desde las mujeres indígenas también desde las brechas que se identificaron y las propuestas queremos ampliar ese análisis verdad y lo tenemos contemplado porque sabemos también que no solamente las mujeres migrantes han pasado por estas situaciones sino también las mujeres indígenas pero también tienen muchas propuestas interesantes desde el cuidado sobre todo de las personas mayores de la primera infancia y también de las personas con alguna discapacidad no sé si alguien más si bueno esto nada más una reflexión desde el marco de acción de la dirección de adulto del marco de acción de la dirección de adulto mayor me parece muy interesante lo que dijo la señora Chadira en estos temas de los tipos de abuso que reciben las personas mayores porque nosotros manejamos los estándares en calidad y es sumamente importante incluir en las mesas de trabajo estas experiencias estas trabajadoras sociales estas experiencias de trabajadoras manuales que si tienen una vivencia en esos tipos de tipología que puede esto verse inverso estos tipos de cuidadoras cuando ingresen al hogar entonces también quisiera ampliarle la respuesta a la arquitecta sobre qué estamos haciendo en el tema de la construcción en implementación de los estándares mediante escenarios gracias a Dios nosotros desde la dirección de adultos mayores hemos logrado un proyecto en alianza con otras entidades ya sea la asamblea a través de una donación y hemos impulsado esa construcción que tiene todos los estándares en el tema de adulto mayor y que la cual esto está construyéndose ya en el creo que en julio del dos mil veinticinco tenemos esa oportunidad así que ya el Mides a través de las políticas públicas a favor de las personas mayores está encaminado a esa a esa parte de la parte de la infraestructura y el cumplimiento del tema de escenarios gracias 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 Yadira te cedo la palabra por los comentarios anteriores sí a la perdón solo no quería decirme Juan José Urbina coordinador de la OIT en Panamá un gusto bueno felicitar a las colegas de una mujeres y a todas las panelistas por su soporte de verdad que yo he tomado mucha nota como siempre lo hablamos con Deyanara tenemos un trabajo y un camino muy largo pero lo más importante es dar el primer paso y el primer año que celebrar esto entonces justamente eso marca la iniciativa comentarles un par de comentarios nada más este año se cumplen los dos años de haber firmado el convenio 190 de abedicación de acoso en todas las formas del trabajo y en ese sentido entonces el Ministerio de Trabajo este es el primer año en que tendrá que dar su agenda de labores sobre la implementación de ese convenio ahí digamos pues bueno estaríamos esperando esa agenda pero sobre todo creo que algo muy importante para la implementación de los convenios y ya que tenemos representantes del seguro empresarial y sindicales que también los ministerios necesitan acompañamiento para poder implementar esos convenios y ese convenio va más allá de la labor del Ministerio de Trabajo entonces en ese sentido pues bueno estamos en estos procesos y si tenemos que seguir las labores de incidencia y la aplicación de todo eso y justamente tenemos que seguir dando mayor paso para que las personas que se dedican a las labores del cuidado pues puedan adquirir esos procesos de trabajo decente formalización seguridad social pero sobre todo derechos derechos laborales adquiridos que ya los tienen aunque no existe un contrato de por medio pero son personas que realizan labores remuneradas así que bueno muchísimas gracias por la oportunidad y felicitarlos nuevamente un abrazo gracias Juan José un poco para para decirle a la compañera que no sabía de la existencia del sindicato somos del sindicato gremial de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico y similares fuimos fundados desde el 2018 sacamos la personería jurídica y desde ahí desde antes del 18 15 16 17 fui trabajando con unas compañeras de Colón con unas compañeras de Penonomé con unas compañeras de Santiago y fui armando este sindicato en Panamá como saben para crear un sindicato se necesitan alrededor de 40 más una 41 mujeres o hombres o trabajadores para formar un sindicato y justo me meto en este trabajo es por el acoso la violencia y todo que viví desde niña hasta ya casi a los 50 años que prácticamente dejé ya de laborar en una casa de lleno entonces ahí es donde cuando viene lo del reconocimiento del convenio 189 en Panamá Panamá lo adopta entonces yo digo si Panamá adopta este convenio que es trabajo decente para las trabajadoras del sector doméstico vamos a ponernos en esta tarea de hacer este sindicato y ahí es donde nos ponemos entre varias compañeras a realizar este sindicato hasta el momento tenemos 450 trabajadoras con lo que podemos hemos dado capacitación tenemos aliados como mujeres tenemos aliados como la fundación Frederic Ever nuestra central donde estamos aglutinada que es convergencia sindical también nos apoya y también estamos integradas en la federación internacional de las trabajadoras del hogar la FIT la confederación latinoamericana y del caribe también estamos allí ahí también se nos dan capacitaciones a todas las compañeras y también se les da se les ha dado la capacitación de de proyecto un proyecto desde la FIT para las nuevas líderes para que uno se vaya fortaleciendo en este en este camino que es muy duro y necesitamos fortalecernos nosotras para poderle dar apoyo y fortalecimiento a nuestras compañeras porque creo que si no fuese así pues no pudiésemos hacerlo decir que nos acompañó en el gobierno pasado la ministra de uno mujeres también perdón del ministerio de la mujer hicimos varias capacitaciones ahí con el pasado gobierno y también nos ha ayudado mucho esta iniciativa como de acompañamiento para nuestro sector porque a raíz de ahí muchas compañeras que ni siquiera se atrevían a hablar ya se atreven a hablar se atreven a decir sabes que yo soy importante mi trabajo vale lo que yo hago entonces muchas se atreven a hablar y a opinar y hasta decirle a sus empleadoras no esto es respeto de parte y parte yo le debo respeto porque yo soy su empleadora pero usted también me debe respeto porque yo soy su trabajadora y lo estoy haciendo no de mala ganas sino que lo estoy haciendo con un gusto de atender a su adulto mayor de atender la casa de atender los niños de cuidarlo de cuidar a las mascotas entonces es una cosa que venimos haciendo un trabajo día a día con diferentes organizaciones yo busco yo me muevo yo voy yo ando yo toco puertas en el ministerio de trabajo he estado mucho en el ministerio de trabajo por el tema de la sensibilización a las trabajadoras remuneradas del hogar migrantes porque era una cosa muy horrible que le decían no vengas aquí a buscar nada porque tú no tienes derecho porque tú eres una trabajadora migrante date por bien servida de lo que te dieron o de lo que no te dieron y a raíz de eso comencé yo a ese trabajo de acercarme al departamento de género del Mitradel al departamento de con la anterior pasada con la ministra Doris Zapata con la licenciada Yelixa y a buscar esa forma de que en el departamento de conciliación donde se sacan las boletas no estuvieran los funcionarios no estuvieran con esa aprehensión o con esa forma tan horrible y tan grotesca de hablarle más que nada mujeres adultas jóvenes y de todos los extractos sociales entonces ha sido una lucha titánica pero aprovechando yo siempre aprovecho todas estas coyunturas que tengo cuando me invitan o no mujeres yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos y que y que pues uno está aquí es como para poder ayudar y apoyar a las demás mujeres y que qué bueno que que hay un convenio 189 que es de de las trabajadoras domésticas que por lo menos Panamá lo tiene implementado yo sé que en algún momento nos vamos a sentar para mirar esa esa implementación de esas leyes y tenemos el convenio 190 que es acoso y violencia en el mundo del trabajo que sé que también se va a hacer esa mesa se van a a formar esas mesas para mirar todas estas desigualdades que siguen existiendo en nuestro país pero que queremos con todo esto que se está haciendo y con todas las organizaciones que están aquí queremos que y creemos yo estoy segura de que vamos a ir mejorando y que ya hemos ido mejorando porque ya el trabajo doméstico o de las compañeras se está viendo la el apoyo en el ministerio de trabajo cuando ellas van ya ah señora Ivira voy para el ministerio de trabajo tengo una boleta así de así ah sí sí bueno bueno déjeme avisar allá que usted va para allá para que me las atiendan bien que no sé qué no es una cosa ya que ya no somos invisibles ya estamos aquí ¿no? y con el apoyo de ustedes ustedes de todos ustedes nosotros vamos a salir adelante y lo que queremos es eso muchas gracias a todos muchas gracias bueno si no hay más preguntas ya para finalizar agradezco nuevamente su paciencia toda la mañana que han dedicado a este tema tan importante que no es un tema solamente de un sector o de o de o de un una parte del asociado o del o del gobierno les invito a tomarnos una foto de grupo y les invitamos también a cerrar con un almuerzo en el que pueden también conversar y dar su tarjeta sus contactos para que sigamos trabajando en esto un espacio de networking gracias los que están en online si pueden prender sus cámaras también para para que salgan en la foto acá colegas de este lado un saludo Gracias.